yo le voy a iniciar yo no me había dado cuenta de que le había dado iniciar hola me da cuenta tardísimo que pasa, que dice, que hace como estamos, que os contáis habrá que poner algo de musiquita de fondo mientras que entra no, jocelito voy a abrir discord también de paso esto para aquí tu que haces esto para acá, esto para acá esto vamos a ponernos un poco en chill desde el principio pipi parece que esto es el comienzo de y pandarina bueno, ¿se escucha? sí, ¿no? digo yo que sí, ¿no? a ver, ¿tendré que actualizar? no creo, ¿no? terraria esto qué calor qué calor más grande, ¿no? voy a bajarme el volumen porque está todo fuerte en el directo se escucha bien, ¿no? no se escucha fuerte, ¿no? en el directo la música no sé por qué los cascos los escucho tan fuertes, tío proyector son boy actualizado se tiene que venir un día de proyector son boy se tiene que venir un día de proyector son boy ti 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 y eso que no se mete todavía el tiso estaba hablando con roca me había dicho él y eso me había dicho que estamos hablando con roca yo cambié el título y todo no estaba bien puesto y ya no me sirve no te sirve y eso y eso que te ha pasado cuénteme usted a ver esto está por aquí vale lo puedo cerrar te voy a abrir los emotes y no me salen los emotes si funciona funciona en sal y sale pero le estás dando y los escribo sí pero no abriéndolo pero pero tú que usa shatter y no o usar la extensión del chrome al chrome supongo no supongo que usar la extensión del chrome no digo yo no hecha de chrome sí y no te salen en el de la derecha o en el de abajo que tienes dos o tres tiene que tener uno a la derecha no miro tienes que tener yo el chrome porque yo tengo el chrome cerrado bueno el chrome cerrado estoy cerrado en el chrome voy a abrir mi propio directo a ver por del juja mismo tienes que tener abajo tienes que tener uno con una carita que ese es el normal y corriente no que es donde te tiene que salir lo de los frecuentes usados y desarrollo después tiene otro que es el 7 tv que te va a salir los del 7 tv y al lado del del icono tiene también los del franker face o sea al lado de la barra de escribir al lado de los emotes de twitch si ya lo ha encontrado es que depende yo que tengo el franker face también puesto y en el del franker face en el del franker face no me aparecen los del 7 tv creo no no me aparece abajo abajo en el tributo del 7 tv a ver si es que se está cambiando se te ha quitado la extensión o alguna mierda de esa porque yo la verdad es que ni idea yo la verdad es que a tanto no llego yo que ahora mismo estoy usando el chaterino desde que lo quito y lo vuelvo a poner claro por ejemplo yo que no entiendo tampoco mucho de eso la verdad yo lo tengo puesto y de milagros y aparte estoy usando últimamente estoy usando siempre el chaterino ya yo lo puedo poner en plan por ahí volando que no se me quite nunca se me cierre o sea que aunque yo minimice el chrome al menos ya lo tengo siempre encima visible y todo eso Yo, yo Yo, tío, o sea Tenía el micro apagado, tío ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tenías el micro apagado? Tenía el micro apagado, tío ¿Ya has hablado con Rocky, tío? Ya he hablado con Rocky, tío Tengo un dolor de cuello ¿Se ha pegado una paliza roca con una? Parece que ha dormido en un roca Parece que ha dormido con la roca, ¿no? Con la pedra A ver, a ver Ahora, ahora, ahora te vas, ¿no? Venos más, venos más Ahora, 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 ahora ¿Conde? ¿Conde del Tamar? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuenta? ¿Qué? ¿Qué te cuenta? ¿Kirto Cés? ¿Kirto Cés qué es? Me vino a hablar a No Cés Dime, Dieso, cuéntame Que mi muñeco no se llamaba El Magrego No, se llamaba Magrego, ¿no? No, nada más, ¿no? No, se llamaba El Magrego ¿Ah, sí? Pues nunca me había fijado en él, él O borré el Magrego sin querer Y dejé otro Magrego que tengo creado Qué loco, ¿no? Más manco A ver Tendríamos que meternos en el mundo Y guardarnos las cosas en los bolsillos Sí Sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Crear y jugar Monolito Lepe Y a través de Steam Inicio Contraseña La que estaba puesta No me acuerdo, espérate La tengo que escribir siempre Y la putada es que siempre la tengo que escribir Vale, sí Es la última que te manda Uy, ¿qué hago yo? ¿Qué? Te me han dado eso Perdón, ¿eh? No me ha casado eso Eso ni idea, ¿eh? Es la misma que estaba arriba puesta, ¿eh? Que soy gilipollas A ver, recibiendo No sé qué, no sé cuánto Vale, estoy dentro, ¿eh? Yo con la gente que teníamos ya y todo, tío Sí, es una pena Pero ahora vamos a... Vamos a una cosa Para tenerlos todos A ver ¿Qué sería lo importante llevar? No, espérate que me viene ¡Eso! Pero no es ese, tío, eso No Salud, gracias ¡Adiós! Ya no me acordaba Hostia, que me metí en el mundo Y yo lo tenía puesto en ultra, hiper, mega de físico Y cada vez que me mataban se caía las cosas Y... Esto es lo que tengo O para ti, para tu huevo No me lo des, no me lo des, no me lo des ¿Qué puño? Métela en un cofre o destruyela ¿Qué va a destruir? Oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo se destruye? ¿Qué se pone en la papelera y...? ¿Y qué? Y el otro lo pone encima ¿Y se destruye también? Sí Bueno, ¿qué me llevo? A ver, lo primero es Todos los minerales Mira, las bombas me las llevo Las pociones me las llevo Piedras sepulcaras Toma por culo también Las cerbatanas ¿Las cerbatanas me las llevo? Bueno Alá, ¿no? Bueno, me las llevo Sí, llévate la bolsilla Vale Vamos a ver Esto me lo llevo Esto me lo llevo Debería uno de pillarlo todo Y de ir tanqueando Y después el otro Y después el otro Y... ¿Sabes lo que te digo? La piedra y ese rollo la tiro, ¿no? A chuparla, ¿no? La piedra toma por culo Bueno, ¿no? Ya, ha tirado Mierda Buah, me entraron ganas De jugar al Ark Pues vale duro, Jorge A mí... A mí tú sabes que el Ark Ni me Vark Ni me viene Ark Perdón Eh... ¿Las lentes me las llevo? Sí, ¿no? Sí, claro ¿Antorcha Carmesí? Eh... Eso no... Bueno, sí, no sé ¿Las vértebras? Las vértebras, sí Puede servir para algo Eh... Aquí hay más vértebras Aguijón Telaraña Telaraña Para hacer cuerda, sí Esto es una lente negra No sé por qué sirve Esto es aquí Esto es aquí Esto, 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 esto Esto es un paquito Tan pronto no, ¿eh? El coco Me lo voy a comer Me voy a comer coco Y un plátano ¿Por qué? ¿Mandíbulas de hormigas de león? ¿Sirve de algo? Eh... Puede servir Yo la dejaría ahí Porque eso lo podemos encontrar en el desierto Entonces la suelto a chuparla Estandarte de selen azul Los estandarte Y ese rollo que le follen, ¿no? Las coño estas me lo que he llevado Aunque sea una mierda Pero bueno El muñeco de vudú Me lo llevo también Sí, el muñeco de vudú Importante La araña tú llevabas, ¿no? Eh... Espejo llevo yo uno Y aquí hay otro Lo dejo ahí, ¿no? Sí, claro Vale A ver, posiones Posiones me la llevo toda Champiñón brillante pasando, ¿no? El gancho de ardilla me lo llevo Que me costó dinero El detonador me lo llevo Y los explosivos también, ¿no? Aquí hay otra cervatana ¿Me la llevo también? Eh... ¿Llevas una ya? Llevo una ya Bueno, con una ya Aunque tú tienes tus cosas Tú no has perdido nada Sí, pero bueno No tengo arco ni tengo de nada En verdad, vale Bueno, tengo el... ¿Ya la has cogido todo? Aquí hay una poción Que me la voy a llevar Y otra poción pequeñita también Las bombas me las llevo Y las tanqueo Mineral de hierro lo pillo El gel no La piedra que le den por culo, ¿no? Las granadas estas No sé dónde han aparecido Pero me las llevo también ¿Y por qué me está apareciendo? Ah, porque me la estás tirando tú, cojones Digo... Tengo una cosa para llevarme el espejo Digo, ¿por qué me está apareciendo cosa, eh? Argolla Las argollas me las estoy pillando Por si acaso Pero en verdad Las puertas obsidianas y eso Que las chupe, ¿no? Sí, eso que lo ves Vale, champiñones sudando la polla Filete, me lo como Pero lo de esto es porque tengo esto Vale De aquí... Las flechas estas Las estaqueo Que tengo un montón De aquí... Lanza demoníaco 10 de daño cuerpo a cuerpo 13% de probabilidad De ataque crítico Lento, retroceso fuerte Eso me lo llevo, ¿no? Es caquilla, eh ¿Y qué? Pero, bichas, es un arma ¿Por qué me tira las hormigas estas? Elimínala, joputa Me está llenando de mierda Estoy limpiándome el inventario Y está, cabrón, tirándome mierda A ver, a ver Esencial El estandarte azul Llevártelo Porque después empieza a llover Slime No, pero eso... Bueno, te lo va a llevar entonces El estandarte azul, sí Y aquí hay uno verde Y esto de murciélago de selva Me da igual Aquí hay uno verde ¿Estandarte slime verde Me lo llevo? Eh, sí Vale Y eso Y las guías de cordaje de fibra Que pone precipitado Y... Preciso ¿Eso qué es? A ver, el qué Es que no sé cuál ¡Ah, eso me lo puedo equipar! Vale, vale, vale Pues nada Que hay unos libros Que te puedo equipar, eh Este da 2% de probabilidad De ataque crítico Y este 3% de velocidad De movimiento Velocidad de movimiento Vamos Más granada Más flecha Ahora Aquí hay otro El gancho tuyo de ardilla ¿Me lo llevo también? Eh, yo llevo el gancho morado, eh Ya, pero Pichá El de ardilla nos costó dinero Y por tenerlo Y más neta tú que yo que sé Que somos gilipollas Y nos cargamos el otro sin querer Bueno, es de haber La pistola de bengala Sudándome la polla, ¿no? La pistola de bengala Que le den por el culo Y esto ¿Hay más estrellas por ahí? Yo tengo 4 Pues irá Toma ¿Cuántas estrellas tienes tú? Eh En total 180 180 180 Y yo entonces tengo Lo mismo, 180 Por lo que tú veas Es que ayer le estuve subiendo Un poquito el nivel Y digo Es que no pega Empezar otra vez Con el tiso desde cero La pistola de De bengala Que le follen, ¿no? La pistola de bengala Que le den por el culo Hay aviones de papel aquí Ahora me di cuenta Y negra de platina Toma por culo Me llevo esto Llevo la forja El yunque Y lo de Lo de la mesa esa Que es mejor Vale Yo creo que ya Vomito más ¿Los estandartes Que están colgados Ninguno? ¿De estandartes Colgados? ¿Cuáles son? De los zombies ¿No? Yo que sé ¿Qué tiro? ¿Tú tienes lentes? Sí, ¿no? Sí Que es un gancho Hay un gancho A veces lo sueltan Esqueletos y pirañas Ni puta idea Yo lo he pillado Por si acaso No vaya a ser Que sirva de algo ¿Esto no hace que...? Farola de osidio Ana, las farolas Y esas mierda Sudando, ¿no? Nos hacemos una casa nueva Empezando de cero Y ya está, ¿no? Sí, claro A ver Ya lo de aquí En verdad Ya no Uh, varita de chispas 16% 16 de daño 18% de probabilidad De ataque y crítico Velocidad normal Sin retroceso Usa dos de maná Lanza pequeñas chispas Esa es la que tú tenías ¿No? La que tú usabas, ¿no? Sí Ajá Coloca madera viviente Hay seis cuerdas Sudando la polla No pasa seis cuerdas ¿El muñeco de vudú Me lo llevo? Que había otro ahí Yo llevo uno, ¿eh? Pues aquí hay otro Me lo llevo también, ¿no? Yo le llevo Aunque ese bicho No lo vamos a matar nosotros Ni de coño ¿Por qué? ¿Has dicho el mocho que sale Cuando tira eso a la lava? Sí, pero yo tampoco Para tanto, cojones Que no Escúchame, tú tienes Tú tienes minerales, ¿no? Toma Uno Y otro Mira, toma ¿Tienes lentes negras? No Hasta para el hueco Que estaba cayendo Espérate Venme Tú tienes Estrellas ninja Yo tengo No No No, no Aquí hay esmeralda También por si acaso tienes Sí tienes Vale Las estrellas ninja me las llevo Esto me lo llevo Más lentes Que yo en este cofre Hay más cosas Las botellas vacías ¿Se sirven de algo? Botellas vacías Pueden servir, sí ¿No? Para Para hacer pociones A lo mejor Vale Porque yo tengo que tirar cosas Mira, tío Equípate este libro Plaga para ti Equípatelo en la derecha En las cosas Ese libro A ver, espérate Es que no tengo hueco Que va, cojones Permite la obtención de cuerda Enredadera Y ese no sé Ese no sé qué daba Léelo Que es lo que da Este da Permite la obtención de cuerda Y de enredadera Pues ya está Por lo mismo Y aparte de dar No sé qué de probabilidad Ataque crítico Porque yo me he puesto Dar velocidad de movimiento Y ya te lo Ah, de 2% probabilidad De ataque crítico Claro, pucha Eso está bien Después ¿Qué más? Llevo Las vértebras Es que las vértebras No sé para qué sirven Yo me las llevo por si acaso Esa la que se pargo Creo yo Vale Los gusanos los tiro ¿No? En verdad Eso para hablar Eso lo abre Ábrelo Y se te queda En los huequitos De la derecha ¿Sí? Sí Ábrelo Y lo pone en la derecha Donde están las balas Y que quito No me cabe nada No tiene ningún hueco No No, no me cabe Toma, chuparla Ya tenemos lo esencial Patas ¿Qué pasa con las patas? ¿Qué patas? Me han puesto alguien patas ¿Patas de qué? Vale Tengo los dos ganchos de ardilla En verdad Bueno No me lo llevo Mira, hay un detonador Aquí más ¿No hace falta dos detonadores? Que tengo uno yo ya Y no se puede taquear Ah, se puede taquear Nada, nada No he dicho nada A mí no me entra ya más nada No he dicho nada Eso ya Lo supongo Los botes Servirán para algo ¿A que sí? Es que algo tengo que soltar Para llevarme los botes Dame la estrella Tienso Para gastar Ah, ahora se va Se ha perdido Me la has tirado No me la has tirado Te ha desaparecido Patas de vtuber Patas Patas de vtuber ¿Qué? ¿Qué? ¿Vtuber? Ese no es un youtuber ¿Vtuber? Bueno, el vitu Es un youtuber Y aparte Vtuber Como él lo ha escrito Son las personas Estas que hacen Cosas en youtube Que hacen cosas en youtube Pero No se les ve la cara Sino que usan un muñequito Que se mueve por ellos Sí Esos son vtubers Hay like Patas De patatas ¿Qué? Hay un chaval Diciendo cosas raras Tienso Tengo miedo A ver Mierda Esto es mierda Esto es mierda Lo dejo tal y como está Y ya está No, no me llevo Es que los botes Los botes seguro que sirven Para hacer pociones Alguna mierda de esas ¿Qué sí? Ya tiene todo lleno Todos los huecos llenos Aquí yo Los vudú ¿No se pueden estanquear? Mira a ver No Joder Lo he intentado Me he intentado llevar yo Dime que tienes ¿Tienes pociones curativas Menor? Pociones tengo todas Pues toma, mira Toma Placa Pues no Esta no tengo, eh Pues acércame esa Toma la otra ¿Cómo te la acerco? Toma la otra Esta tampoco Tampoco tiene ¿Y esta? Esta tampoco Pociones tengo de estobar No es que No me cabe ahora Espérate porque he pillado algo Que no sé lo que he pillado A ver La esencia Madera Los suyos Si tenemos madera Este es anola Tío, espérate Este da 12 daños Este da 12 velocidad de movimiento 4 velocidad Cuerpo-cuerpo Yo que sé Lo que tenemos que poner Los nombres Pichar, ahora vuelvo Me llaman el Vc Vale, vale Grande, yo lo que Eh, Killo No puedo piensar De eso Espérate Tiro la guitarra Al carao Qué pena Ah, no Porque es que la guitarra Sale un montón de veces En los Ya, pero una pena A ver He pillado He pillado los botes Al final Sí, he pillado los botes Y creo que está todo ¿No? Esto nada A ver Espérate Que a mí me sobra hueco Espérate Esto Esto no sirve Tengo dos huecos Me llevo la guitarra Ahora pichar Una pena La guitarrita Cojones Estandarte de murciela Con la selva Eh Puede ser bueno Pero es que a mí En la selva No me salen los putos murcielas ¿Qué hago? ¿La tierra la suelto o no? ¿La tierra para qué? La tierra tira la Pilla madera Madera sí Madera Pero es que hay Poca madera En verdad aquí Al menos para hacernos La primera casa del tirón Hay poca madera Tengo 26 de madera Nada más Aquí llevo yo madera Aquí esta Pero Ya no tengo más hueco Aquí hay más tipos Aquí está también la de Hay Once de caoba También Pero claro Es que no mezcla madera Voy mezclando madera Va a aparecer esto Yo que sé Total tieso Yo creo que ya con esto voy Ah Espérate Espérate Los dineros Los dineros de los cerditos ¿Dónde está el cerdito? Yo lo llevo Yo lo llevo ¿Ah? Lo suyo es un cofre Tieso Uno o dos cofres O tres Si hace falta O parte luego Espérate que no podía Porque había una cosa dentro Si hay cosa dentro No se parte O después si No veas si hay cosa dentro No se parte Porque aquí por aquí Había uno que estaba Prácticamente vacío ¿No? Pues no Que yo por culo No lo hacemos allí Ya está Llevamos un cofre Ya está Uno yo creo que Es que lo suyo Es para poder soltar las cosas Para poder soltar las cosas Claro Vale Entonces Ahora Ahora hay que salir Salir y guardar ¿No? Guardar y salir Espérate ¿Esta gente no le puede comprar cosas Con los dineros que tenemos? Ah no tengo dinero ¿Y eso? Vuelvete para dentro Y vamos a comprarle algo A esta gente Con los dineros ¿No? ¿O nos llevamos dinero Y nos lo gastamos allí? Nos lo llevamos Y nos lo gastamos allí Porque cuando cambia La dificultad también Cambia muchas cosas De las tiendas Las cosas mejores Lo que sea ¿No? ¿Y has mirado los estandartes Tú ya y todo? Estandartes llevo yo Desline a su Para tenerlo ahí Para cuando llueva En el line Vale Entonces Guardo y salgo ¿No? Guarda y sale Multiguador Y creador Multiguador Crear y jugar Me elijo a monolito ¿No? Ahí está Jugar Y ahora le doy A un nuevo mundo ¿No? Nombre Viste el nombre Que me salió a mí Sí Qué loco ¿Qué nombre le ponemos Tienes o al derecho? San Peter ¿Te imaginas? No, no, quiero un nombre Tonto Un nombre tonto Un nombre estúpido Bueno, estúpido no Un nombre que va a ganar Gracias Algo gracioso No sé Dime un sitio Porque era el primero Que te venga a la cabeza Que tenga un nombre extraño Que tenga un nombre extraño Rápido Cobadonga Ya está Cobadonga A semilla dale 800 millones de veces Cobadonga Enviar Vale Y a semilla le doy ¿Cómo? Agarra el ratón Con una mano Y dale click Un montón de veces Con la otra ¿Y eso para qué? Para que salga Una aleatoria Pero que no sea De las del principio ¿Qué más da? Bueno, si eso es aleatorio ¿No? A mí me suelen salir siempre Las del principio ¿Cómo las del principio? Tú dale Tú dale Ya, ya Ya, ya Ahora estoy dando Tú como si estuvieras jugando Al EBC Como si estuvieras jugando Al juego ese de la Olimpiada Corriendo ¿Yo te acuerdas? No puedo Que me mueves Que me mueves Aparte el clean up Funciona tan rápido Como un botón Ya, ¿no? Ya está, ¿no? Vale Tamaño grande, ¿no? Y eso Se nos va a hacer un infierno Te lo digo desde ya Yo qué sé Las cosas tuyas Yo no entiendo Yo no sé Qué es lo que ha pasado Ni por qué coño Estamos cambiando El tamaño Y lo quieres dejar Mediano o grande Da igual Vale Tamaño grande Ya está Y Lo otro pone Viaje, clásico, experto, maestro Maestro lo pongo Experto, experto Sí, experto Experto Porque maestro ya es Vamos, te lo dice ahí Te dice Fin de la partida, colega Eso es experto Lo que te ha dicho Ahí estamos Y el otro es difícil de narices Fin de la partida, colega Difícil de narices No sé qué Y corrupción, carmesí Pongo aleatorio O cambio ahora a carmesí Ya que hemos jugado aquí En corrupción O lo sigo dejando en corrupción Yo creo que carmesí Me es un creo, eh Creo ¿Seguro? Dice corrupción Es el deseo de que en el mundo Hay una corrupción similar A una enfermedad Sí, yo creo que carmesí es Carmesí Es que nosotros Es que nosotros Hemos jugado en carmesí No sé quién me dio De qué era corrupción Ah, no, al revés Yo decía que era corrupción Y era carmesí Vale, carmesí es lo que hemos estado jugando Carmesí, pongo entonces, ¿no? Ponlo, ponlo ¿Seguro? Sí, sí ¿Segurísimo? Sí, sí Crea Anda, no Era en corrupción ¿Te imaginas? Ya no empiezo más Total Y no me voy a enterar de nada Igualmente A ver Contraseñito eso Lo tendrá que poner La tiene por el tubo ¿No yo? ¿Yo? Claro, tío, ya la ha puesto Ah, no, no Espérate, todavía no Si eso ha sido antes Yo ya no sé ni lo que estoy diciendo Con tu catatum Me está liando, bicha Tienes que empezar otra vez de cero Pero tanto cambia, tío Sí, los botines cambian un montón Aparte En cada bioma Hay un Eso ya te lo explicaré yo Si lo encontramos Hay un sitio Que hay como Espadas clavadas Y cuando tú tienes las espadas Las juntas Y hace una espada macheta Y te puedes crear alas Que eso En el modo que nosotros echábamos No podía Vale Me meto en Covadonga Multijugador de Steam Usuarios permitidos Amigos O solo por invitación Es que claro Si lo pongo amigo Cualquiera que yo tenga agregado Como amigo Se va a poder unir, ¿no? Entra Lo pongo en solo por invitación Solo por invitación ¿Y ahora cómo te invito? Eso es lo malo Sí, cero Y me señala bien el... Vale Porque el juego me va a 60 FPS aquí Si yo lo tengo mal A mí ahora Bueno, a mí me va a 60 también clavado Ah, vale Por la mayoría Yo creo que el juego puede ser que esté... No, no A mí me da en el juego En el juego me va a 60 también Yo creo que el juego puede ser que esté capado a... ¿Sabes lo que te digo? Puede ser, puede ser No sé Más FPS yo creo que no necesita el juego No, a ver, la verdad Vale, entonces Shift cero, ¿no? Shift cero ¿Eso no me sale lo de Steam? Eh, pues este botón lo tengo Yo lo tengo en el Shift cero Yo también lo tenía en el Shift cero Pero no sé por qué coño no me sale Para mí sí se me abre Puedo unirme Invitar a ver Petición de intercambio Te busco aquí directamente Yo ya está No sé por qué no me sale ahora Lo de eso Date esto Ponlo más para acá A ver, Joselito Eh, ver partida No, no puedo invitarte ¿Tienes eso? Eh, a crear mundo ya y todo ¿Estás dentro? Sí, estoy dentro Eh, qué loco, ¿no? ¿Vale? Porque yo unirme no puedo tampoco Eh, no Es que no se me abre Es que tiene que ser con lo de Steam por cojones seguro Y no se me abre Ajusto Invitar amigos Vale, nada ¿Cómo? No se me abre nada, tío Que loco Dale al 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 Tabulador ¿Pero para qué? A ver si puede Para ver si puede seleccionar En Steam No, no Si estoy desde Steam, cabrón Si me metí en Steam y todo Si eso ya lo sé Que puedo tabulear, cabrón Con tu casa Me refiero que no Que tabuleando no te puedo invitar Y Y dando la invitada desde el juego Tampoco me deja invitarte ¿Eh? Qué loco No sé, tío Va a tener que crearlo como lo había hecho Es que claro Es que me meto en el juego Pone ajuste Pone invitar amigos Lo doy invitar amigos Y se me cierra Ah, en plan ¿Y por qué coño no se me abre? En plan que no ¿Por qué coño no se me abre? El puto A ver ¿Dónde era para ver lo del Lo de la mierda Está de Steam Steam, ¿no? Parámetros, ¿ahora? ¿Y cómo es? Interfaz No Interfaz no es ¿Dónde estoy eso? Para ver lo de Joder Que me ha matado Y todo el puto De mierda ¿Cómo es, tío? Lo del botón ese Y para verlo Porque es que Para ver ¿Dónde lo de coño lo tenía? Interfaz no Biblioteca no En la partida En la partida Shift cero, dices Tecla de acceso directo Interfaz Shift cero Y lo estoy dando Y no me funciona Shift cero Shift cero Nada, tío No puedo O sea, ¿qué va a tener que hacer, no? Salirme Por va a entrar Joder, qué puto coñazo No entiendo, tío ¿Por qué coño no me deja, sabes? Qué coñazo Estaba dando invitar, tío Y no se abre la de eso Y le doy al shift cero Y no se abre Ya tiene que cerrarlo Luego, oye Por lo mejor está Porque está en modo pantalla Ventana O yo que sé Y está bugueado O yo que sé Pues puede ser Yo que sé Total Eh Ya estoy Únete cuando quieras En verdad El de las ardillas El gancho de las ardillas Está mejor, eh Tío Eso creo yo, eh Porque te puede enganchar Los árboles ¿Sabes? Ya a mí me raya Porque se engancha del tirón En el árbol Y cuando voy por fuera Tengo ya la costumbre De usarlo Y no sé Para qué lo uso Intento enganchar En el suelo Y siempre engancho En un árbol Ya, eso sí Vale ¿Dónde estás, Tiso? Ahí Vale Vamos a estar aquí Junto Vale Vamos a irnos Ponte en el moradito Por ahí Rosa Y yo haría una casa Pero De las rápidas ¿Sabes? Vale Bueno, no, no Sigue, sigue Hasta largo Ya estoy Ya no tengo más madera No puedo No puedo con el No puedo con la mierda Esto, tío Con el Giraso, tío Hay que quitarlo No está Oye, el tío Este tú le dabas las cosas Y te decía Cómo funcionaba Y ese rollo cada cosa ¿No? Daba como tutoriales ¿No? Sí Tú habla con él Y te vas diciendo Vale ¿Qué? ¿Sabes qué tenemos que hacer Para la gente? ¿Qué? Hacer una torre Al lado de nuestra casa No en la nuestra Al lado Y tirar una torre Para arriba ¿Para arriba? Para arriba Y ya Le ponemos una cuerda Desde arriba hasta abajo Y nos desplazamos Súper rápido Vale, como tú quieras Pero bueno Un coñazo Empezó otra vez Con sus muertos Sí, un coñazo Pero Menos de una piedra Me cago en sus cachas Bueno, tienes que poner Todas las cosas ¿No? Dentro, ¿no? Claro Voy a poner Los cofres Y ponemos Las Las maderitas Estas que ponemos Nosotros para subir Podemos poner ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Iba a decir Perdón Que los cofres Sí Ponemos una maderita De esa de la finita Arriba de los cofres Que ya tengamos puesto En el suelo Y podemos poner más arriba ¿Sabes? Sí Y si los pegamos Junto a esto Cada vez que abramos El cofre Pues podemos Crachear las cosas Que hay adentro No me he enterado De nada ¿Me lo puedes repetir? Perdón A dos puertas No me he enterado De nada No tengo madera Cabrón Ahí te he echado ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que no tengo Aya No se puede hacer No se puede hacer Puertas Tío No hay La mesa esa no vale Hay que hacer una mesa Normal y corriente Primero ¿La pongo yo O la pones tú? Ponla tú Lo pongo yo Ya la he puesto yo Ya la he puesto yo Vale Ahora sí puedo hacer Una puerta Una no Dos ¿No? Aquí ¿Qué has dicho De los cofres Tío? Perdón Que los cofres Los podemos poner Uno encima del otro Vale Yo porque no se abre la puerta Porque está el horno Ese detrás ¿En serio? Claro Claro Qué loco Y este igual Ha puesto el cofre Detrás de la puerta Tampoco se puede abrir Qué loco Ese no lo sabía yo No lo puedo coger Es que no tengo espacio Tú tampoco ¿No? Ah Si se puede Ahora que lo he quitado ¿No cabrón? Ah Pues a mí me sale ahí Sí Porque está ahí puesto Pero porque no lo podéis coger ¿Sabes? Que está ahí en el suelo Me refiero Se ha caído A ver Espérate Espérate Si quito esto Ahora Mira yo lo que hago En mi casita Es poner Todo esto junto ¿Qué yo? Y alrededor Le pongo cofre Madera se puede crastear ¿No? En plan Los cofres se pueden crastear ¿No? Mira que hay un limón Los cofres se pueden crastear ¿No? Pregunta seria Porque tenemos que hacernos Lo menos Lo menos dos o tres Porque yo me quiero vaciar el inventario ¿Cómo tú entenderás? Yo voy a crastear una de esas de las mangas Que no puedo Ahora sí Eh, eh Que se va por arriba No, mira Puedo crastearme una buena ¿Tú qué asha tenías? Yo la de La de carmesí esa Vale Totalmente existe esta Ah, claro Pero perdiste el muñeco Nada, nada No me he acordado Es una de esta Vale, a ver Mmm ¿A ti te caben cofres? Eh, sí Uhhh Espérate Puedo ir metiendo aquí mierdas ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Metemos arboleo? Yo creo que Lo suyo ahora mismo Es meter arboleo Creo yo Yo metería ahora arboleo Y ya después Puedo ser ordena Vale A ver lo que hay No, a ver Ah, sí Vale Entonces esto Esto El muñeco Esto 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 Imagina para quitarme espacio Las bombas Para que Me lleve a bomba Si es que soy un peligro con ella Me voy a matar A ver Tengo dos 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 pociones de Pierdos sidiana Tienes Eso Mira, pues eso es de puta madre Porque no va a ser falta Pero eso guardalo, eh ¿El qué? Eh, las pociones Eso que es ¿Para hacerte duro? Las de lava, ¿no? Para Para no Ah, vale También De todas formas No va a ser falta también Para no quemar No la guardo aquí entonces, ¿no? La dejo aquí en el cofre Sí, sí Vale, ¿y por qué tengo Pared de ladrillo sidiana, tío? Se me ha olvidado suerte esa mierda Vale Esto Las pociones Estas y estas Me las llevo Bien Tengo antorchas Tengo esta mierda Me hace falta una estrella Llevo 499 De piedra Y 429 De madera ¿Hago cofres? Mmm A lo que tú quieras Yo tengo el inventario lleno Todavía, ¿eh? Sí, yo Puede arte arte otro Si quieres Y échala ahí Aunque ahora mismo Tenemos que hacer un montón de cosas Primero Yo Yo Me pondría A Pegarme un viajecito ya Dios Un viajecito en este mapa Va a ser inmenso, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¿Hace falta más madera? Ya estoy grande, Jorgen ¿Hace falta más madera, tío? Sí Pillo madera entonces Pillo madera A ver, ¿puedo poner el tóndar de allí? No tengo que poner un trozo Vale, pillo madera Me he cargado un... Yo qué sé ¿Hace falta que vaya plantando? Sí, ¿no? En verdad Hombre, sería el sueño Para tener árboles cerca Vale Pobrecito pájaro Le he roto a la casa Vale, ¿y cada cuánto... Puedo plantar un árbol? Qué puta idea, ¿no? Yo los planto todos juntos Y siempre crece uno, ¿sabes? Lo corto Y ya crece el otro que está al lado Aquí Esto fuera, esto fuera, esto fuera Ahí está He plantado unos pocos De chuparla Hostia, sí que son más duros ahora los zombies Mucho más duros Y los ojetes estos también ¡Ven! ¡Bajá! Vale, otro lente Bien, este tiene una antorchita Y tanto más duro Como que aguanto en tres Vale, tengo... Tengo para hacerme otra estrella Me la empimplo Está lo malo Que tengo que atravesar así ahora Vale Yo es que necesito hacer cosas Yo ya que... Ya estaba en el otro Todo a gusto En plan de vale Ya nos ponemos ahora A cargarnos bichos Y al final A mudarnos A volver a hacer la casa Me causo un muro Cofre ¿Eso qué es? A ver si llámelo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Ah, la masa Sí, sí Vale, ya sé lo que es Perdón Nada, nada No me acordaba Disculpe usted, caballero ¿Es bueno o qué? Tú sabes Al menos cuando están cerca Te ponen ahí Va repartiendo, ¿no? Lento Lento, pero reparto Lento, pero seguro Escúchame ¿Tienes el espejo puesto o sí, no? Sí, sí, lo tengo Vale Acuérdate de que si te ves Que te van a reventar Porque es que te revientan Tú sale el espejo Vale No hay problema ¡Ah, que me cae encima! ¡Viva! ¡Oh, puta! Para ti, para ti Para la gana Para ahí, yo coño dos o tres Ilumino esto, ¿no? Tienes ahí, ¿no? Sí, sí, claro Pongo entorcia Que yo necesito también Esa entorcia Vale Oye, por cierto Jorgen, ¿tú has estado viendo Lo de Arcadia o qué? ¿Cómo ha ido? Porque yo no he visto Absolutamente nada La verdad es que no es una serie Que me flipe Pero vi que terminaba lleno Por ahí, ¿no? O algo de eso, ¿no? Pero el otro día Me di cuenta yo De que estaba ahí Edu Sí, sí, sí Edu no está haciendo directo Y eso Cuando empezó Sí, ah, ya no, ¿no? Ya, esto no parece Una cruz En lo harto de De Típica montañita En pico Y arriba una cruz Pero entré a trabajar Y no Ah, amigo ¿En ti eso? Qué loco ¿No lo parece? Hazla, hazla Hazla, hazla Pero tú Con el muñeco Yo como Digo, eh Ah, tío Eso es lo que te iba a decir ¿Qué? Si tú ves Por aquí Por la tierra Sí Un camino Un camino De dos bloques Como mucho De ancho Sí Y va para abajo Directo Avísame Vale Porque ahí Empezamos a acabar Y hay Una espada De esas De las que te he dicho antes Ah, amigo Pero quiero retomar Los directos de Nesu Y verla completa Vale, vale Yo es que no No me gusta Pero vi ayer Como sé que te gusta La Arcadia Y eso El Arcadia Digo yo Como sé que te gusta El Arc Y eso Y ayer vi De que era el final No, yo antes de ayer Era el final de Arcadia Digo Hostia Y me he acordado ahora Digo Cuando he dicho antes Lo de Arcadia Lo del Arc Me he acordado Digo Hostia ¿Lo habrá visto Jorge? Yo es que no No lo sigo No lo sigo La verdad No es My Video Game Toma Yo tengo algunas Te puedo sortar Curativa menor Te puedo sortar Cinco por aquí Y de la otra Te puedo sortar Tres, cuatro Uy Toma Espérate Perdón Parte Parte de esto Les pego yo Parte de esto Les pego Bueno, espérate Vamos a dar los de atrás Primero Y a ver si un día Es que tú sabes Qué pasa Es que lo digo siempre A ver si un día Le doy una oportunidad Al juego Pero es que A la misma vez Que no me apetece Es la pena Porque nosotros Lo tenemos Y todo para darle Un día Pero Ábrelo Lo tenemos En varios días Yo en Steam No lo sé Si lo tengo En Epic Sé que lo tengo Así le puede pegar Agreido Sí, pero me voy a cargar Primero a esta gente Para que no nos hagan El shangui ¿No? ¡Joder! Vamos a saltar Me haces enseñado Tú Yo te cubro por arriba Y ya está Cárgatelo tú Cárgatelo, cárgatelo Y yo te cubro por arriba Que viene un agete Mételes, mételes, mételes ¡Mierda! Toma por culo Me he quitado Me he quitado un montón De vida Como es que no está La armadura Toma Ahí Bueno, te iba a decir Toma, ahí tiene vida Píllala Hostia Ha salto encima El eje puta ¿Sabes? Vale No hemos pillado ¿Has pillado lo de abajo Del sitio ese? No Vale Es que yo quería entrar Para eso Para pillar lo de abajo Vale, ya Cuerda Cuerda de enredadera Ah, claro Esto me lo da por lo del libro Me da cuerda de enredadera Tieso Con lo del libro Ahora cada vez que cortemos enredadera Sacamos cuerda ¿Sabes? Tapa eso, tieso La cosa es que aquí Hemos perdido el logro Supongo, ¿no? De lo de De tu culo, ¿no? Hay que volver a hacer, ¿no? Eso es lo que no sé Yo creo que si tu muñeco ya lo ha hecho ¿Sabes? Sí, si tu muñeco ya lo ha hecho Ya cuenta eso Yo creo que ya cuenta Ah, amigo Dale una oportunidad A uno de mis juegos favoritos Yo Lo he pensado Te he quitado la vida, perdón Párate, me cargo yo a esta gente Y pilla tú la vida Ah, pues no Yo es que El Fran Está todo viciado Al arc y todo Vamos, le encanta Está súper enganchadísimo Un servidor No hay qué Pero es que a mí el juego Es que es el juego, tío Es que a mí es el juego en sí ¿Y este qué es? ¿Me lo puedo agarrar aquí? Mira, me lo cargo Mierda, me ha tapado todo el sitio Mira, si no se acerca, tío ¡Ah, cuidado! Me agregó derrotado al zombie 50 Pero si llevo yo más zombie que tú, matado ¿Por qué coño? Mi muñeco es nuevo Ah, vale Que eso cuenta por cada de eso Vale, vale Deberíamos de seguir poniendo luces, ¿no? En verdad, ¿no? Luna roja ¿Esto? ¿Cómo es eso? Ah, sí, mira, sí llevo Yo tengo un montonazo, tío A mí es que La idea del juego en sí Me gusta Pero el juego no ¿Sabes? Es que no lo sé, tío Es como Las veces que lo probé Como que no Otra de eso, tío Que quita más la espada O el... No, quita más esto Bueno ¿Ya te han matado? Sí Es un paquetón Es que estaba todo confiado Como si tuviese una armadura Vale Escuchame Hay uno que viene con un palo El tiesto Es un paquetón Es complicado por eso Que es complicado El que El Arcadia O Que es complicado Que me guste por eso Por el juego El Arcadia Digo yo Que yo lo llamo Arcadia Ya, el juego Ya no lo llamo Arc Le he cambiado el nombre Ya Por culpa de esa gente El Arc, sí Complicado, ¿verdad? Como todo, ¿no? Al final es cogerle el rollo Fíjese Yo voy a morir Cuantito que llegue a ti ¿Sabes? Porque es que es imposible Y sin nada ¿Sabes? Pero ve Pero no te meta en el barullo Ve desde lejos Métale desde lejos ¿Sabes? Es que hay un montón, tío Hay un montón Tieso ¿Por qué tengo tantas cosas En el inventario? Porque ha cogido mis cosas Ah, vale No me puedo Tengo una Tengo una estrella Ya no me puedo subir Más el maná, tío ¿Por qué? Porque habrá llegado Al tope ya ¿200 el tope? Puede ser Pues tengo aquí Una azul pa' ti Bueno, te coge el espejo Y te vuelve ¿Para atrás? Toma ¿Me dará tiempo A dártela? Toma Úsatela Y tómala Esta guardatela Oh, bueno Igual Te voy a tirar una amarilla Para guardártela Pero se ha ido a la puta Vale Esto que Ah, que has perdido las cosas Claro Si tus cosas Mis cosas las llevas tú En el inventario ¿Pero por qué? Porque cuando muere la suerte ¿Pero por qué? Porque está puesto más difícil el juego Pero la gente juega Y no pierde las cosas Cuando muere La gente que yo veo Que juegan a sacar juego No pierde las cosas Cuando muere Porque tendrán algo A lo mejor Que hace que no pierdas las cosas No Yo creo que eso es Al crearte el personaje Que le has liado Intenta morir tú Como yo pierda las cosas Ahora al morirme Tieso Ahora Las vas a perder Pieso que las vas a perder Igual, igual, igual Me muero De uno en uno no vea Por culo Espérate Voy a intentar meter En algún lado Porque de uno en uno no vea Que justo se cedería ¿Sabes? No vea Escúchame Cómo te doy las cosas Espérate Toma Esto 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 Esto, 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 esto. Según me van dando voy tirando cosas que no... Sí, claro, tú tíralo, que no te hagas falta, tíralo. Tú lo que no te hagas falta, a tomar por culo. Cuidado que viene... Ya está. No debería de perderse las cosas, ¿eh? ¿Sabes cómo me quito las cosas? Así, mira. Coño. Pero a lo que has pegado a casa, ¿no? Igual, igual, coño, sí, da igual. Sí, es que ya te digo que yo creo que eso va en el personaje que te creas, no es en la dificultad del juego, ¿eh? Eso es lo de clásico y ese rollo del personaje. Pues no sé, si no me voy para afuera, me creo uno en un momento y ya está. Ya me moriré desde aquí arriba. Yo ahora lo veo desde que Nesu lo subió. Ya desde ahí te muere ya. Sí, ¿no? Sí, sí. ¡Wiii! Ah, bueno, puede ser el personaje. ¿Te lo he dicho, capullo? Te lo he dicho. Pues, ¿sabes qué voy a hacer, o? ¿Qué? Deja las cosas. Claro, y salirte y hacerte un personaje nuevo. ¿Me das mis moneditas de oro? ¿Me la has quitado tú? ¡Coño! Me ha quitado el dinero. Me ha quitado el dinero, perra. Me ha quitado el dinero. Lo voy a guardar en el cerdo. Esto, esto, todo esto. A tuve por culo. Tengo un montón de dinero guardado, ¿sabes? Tío, eso lo siento, pero... Mira, esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Esto me lo desequí. Esto fuera. Vale, pues... Mientras que tú haces eso... Voy a quitar yo el palo de madera que he puesto ahí arriba. Esto, todo esto fuera. No caben más cosas. Me voy a matar. Pues un cofre. Y eso es un cofre de cartulismo. Vale, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. Yo es que el Ark... Lo vi en su tiempo cuando salió. ¿Quién fueron los que lo subieron? Rubius y esa gente, ¿no? A Lethvi y esa gente en su tiempo, ¿no? El Nessu. Sí, yo es que a Nessu no lo sigo. O sea, que yo lo vería de alguno de los otros. Yo a Nessu ni lo sigo ni lo he seguido nunca. O sea, que no tengo ni idea. Pero... Yo supongo que lo vería de alguno de esa gente. Me moló. Nos lo bajamos de Strangie, ¿te acuerdas? Willy. Willy también puede ser. Sí, a lo mejor. No lo sé. Aunque Willy yo tampoco lo seguía mucho en aquel tiempo ya. Yo Willy lo seguía al principio, Call of Duty y poco más. Era lo único, creo. No, pero yo vi gente probarlo. Yo es que a mí... Antes no era como ahora. De ver series. Antes me gustaba ver algún vídeo de algún juego. Jaja, está guapo y ya está. Y si me gustaba lo probaba y si no, no. Ah, pero lo único que hacían series en aquel tiempo de algo era... O del Minecraft, los típicos. O Willy y eso, una serie de algún juego en plan de eso. Pero si no era un juego de modo historia, era de los pocos... No seguía casi nadie. Yo creo que vi a alguno de esa gente. No me acuerdo. Lo vimos. Nos lo bajamos de Strangie. Lo probamos. Con el típico multiplayer este de Strangie. Y vimos cómo era el juego y lo quitamos directamente. Vi la interfaz. Me moví. Vi el dinosaurio de plástico. Y dije, buf. Y digo, negativo. El juego tiene potencia. Ver un futuro. Y en 20 años que tiene el juego, lo sigo viendo igual. Que con mod dicen que mejora un montón ese rollo, ¿no? Pero es que yo... ¿Esto qué es? Esto es cobre, ¿no? Algo de eso, ¿no? Ah, cobre. Cobre en verdad, tío. ¿Eso pa' qué, no? Tú pillas lo que puedas. Ahora mismo va a ser falta muchas cosas. ¿Seguro? Sí, en verdad, con irnos... Yo voy bien para irme a... A lootear y a investigar, ¿eh? Creo yo. Yo a los bichos más o menos les quito. Yo no. Ah, porque lo perdiste del otro personaje y todo eso. Es verdad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Resplandor diurno. Me ha atacado una flor, tú. Me ha atacado, tío, eso. Sí, sí, sí. Y de todo... A ver, eh. Yo he quitado el palo que había hecho ahí arriba, eh. En todo harto. Por cierto, se supone que hay una ciudad volando y todo, ¿no? Sí, hay varios sitios, guay. A ver, esto... ¿Qué hora es? Las seis y media. Uh, puede ser que baje a la panadería un momentito. ¿Esto qué es? Ah, una tumba de... De Joselito. Puede ser que baje un momentito a la panadería a comprar el marco de bebé, eh. Mira. Yo tengo tanta... Tanto juego, en verdad, pendiente por jugar. Que hasta... Me... Me satura tanto de eso. Porque, por ejemplo... Me gustaría jugar... Al... Al The Last of Us otra vez. Y pasármelo el uno aquí. Y el dos. Que el dos no lo he jugado. Lo tengo pendiente todavía. Y lo tengo ahí en... En disco y todo. Pero como... Me lo quería guardar hasta un día para jugarlo y todavía no lo he jugado. Quiero jugar... Al Horizon Zero Dawn. Pero... Es un juego que es demasiado... Demasiadas horas, creo yo. Es como el Red Dead Redemption. Son demasiadas horas de juego, tío. Ahora mismo me entra muchísimo mejor. Un juego cortito y... Y chilosas en white. Que uno largo y... Y de eso. Aunque el Red Dead Redemption, por ejemplo... Para mí es mi juego... Top. ¿Sabes? Para mí es... Junto con el cerda y eso es... Para mí es lo mejor que hay. Pero... Para jugarlo aquí en directo no me entra, tío. Baby, traes algo de repostería. Abajo te puedo traer unas merengas, unas cositas, eh. Y online es que... Tengo también muchos, pero muchos los tengo para jugarlos solo. Y al final me da pereza. Mira, por ejemplo... Fasmosfobia. Me fliparía caso si todos lo tuvieran. Para allá un Fasmosfobia a los dos. Porque es que es un juego que sé que a él le encantaría. Eh... El Day Z. Cuando cuadro con esta gente. ¿Ve? Deas no me mola mucho. ¿Cuál Deas? ¿El Red Dead Redemption? ¿No te mola mucho? Fuera de aquí. ¿Te imaginas tu picado? ¿Dónde estás? Pon TN... Ah, no, me tengo que poner... Eh, oselito, buscándote. ¿Dónde estás? Que voy a ir a pegarte. Tiene que ponerte en el grupo, creo yo. Eh... No, yo estoy bien. El que no estaba era tú. ¿Qué te has cambiado de eso? Que... No, pero a mí el Red Dead, por ejemplo, me flipa. Me flipó. A mí me encantó. Yo nada más que por la historia de ese juego merece la pena todo lo que vale. Pero eso, pero eso es un gusto. El online, por ejemplo, no me gusta tanto. Pero para dar una huerta. Eso sí. ¿Meternos para pegar un huertazo? Ahora, ¿meternos para pegar un huertazo? O sea, unas cañas, algo de eso, sí. Pero irá. Un The Forest. ¿The Forest? Lo tengo hasta instalado. Entraría un día. Un The Forest, ¿qué sí? Un The Forest, a mí me encanta. El... Subnautica, si el mod de online fuese bien. Dios, el Subna... Habría que mirar a ver si hay algo, tío. Ese estaría guapo también. El... El Project Song Boy te tiene que gustar, tío. Sí, sí, a mí... Yo lo estuve viendo, tío. Es que ese te tiene que gustar, me caso. El DayZ entiendo que no te guste. Porque es verdad que es un juego muy... Muy lento, muy pausado, que no pasa nada, que... Esto es ese rollo, ¿no? En plan, aparte como es online, es una putada cuando te cruzas con alguien. No es lo mismo que, por ejemplo, el Project Song Boy. Tú te puedes echar una partida conmigo online, pero... Los dos solos, ¿sabes? Y el juego tiene sentido igualmente. No es igual que un DayZ con DayZ. Los dos solos en un servidor no tiene sentido. ¿Sabes? Es un rollazo. Que el juego... Que el Project Song Boy, por ejemplo... El juego se disfruta del gameplay. No es como el DayZ, que el DayZ se disfruta de pegarte tiro con la gente y de sobrevivir. Y no del gameplay, porque te va a pegar contra un zombie a puñetazos y te dan ganas de sacarte los ojos. Mira, ¿este es el bocete que te he dicho antes? No, ¿no? Tiene que ser de dos bloques nada más. Vale. Chiquitito. Vale. Y todo largo. Vale, vale. Pero el Project Song Boy, por ejemplo, estrellas ninja, ¿vale? Mira, mira... Hostia, que mi vida ahora es una mierda, ya no me acordaba. Es verdad, tú te tienes que pillar vida, ¿cómo no? Tengo un montonazo de... De... Ah, no, 53 nada más de cuerdas enredaderas, ¿sabes? Tengo un montón, 53, ¿eh? Pero el Project Song Boy, por ejemplo, y a Arjorgen le gustó un montón. Y yo me harté de reír jugándolo. El juego es la polla, tío. El Project Song Boy es la hostia, ¿eh? Es que es un puto juegazo, te lo juro. Me flipa un montón. Es que es la polla, tío. Es que es la polla. El tema de sobrevivir, tenés que ir mejorándote las habilidades leyendo los libros o viendo la tele, ¿sabes? Para conseguir puntos de habilidad de gratis y todo eso. Es la polla, poder craftearte de todo. Tener que lutear los cajones, la comida que se te pone mala. Es que está chulísimo, tío. Un juegazo. Si estuviera en PS4 me lo pillaría. Yo no entiendo cómo ese juego no lo han sacado todavía eso, para consola. En plan, no han hecho un port para consola. Pírate la araña, tío. Eso no sirve para después, ¿no? Sí. Ah, no, es verdad. Si tengo el gancho. Estoy tonto. Es que el... ¡Oh! ¡Avíete! Oye, un cofre. ¿Qué chupo? Hay algo. Hay garras de escalada. ¿Esto qué ha habido? Ah, mira. Ya encontré lo que yo tenía. ¿El qué? Lo de las garras esas de escalada. Lo que te hacía deslizarte. ¡Oh! ¡Qué guapo eso, tú! Y derecho para abrir. Me ha dado mucho de semillas. ¡Oh! Me voy a llevar hasta el cofre. Qué... Tío, cuidado que te ahoga, ¿eh? Vale, ahora. ¿Algo te ha quitado vida? Algo me ha quitado vida, sí. Hay por ahí una torreta o algo. ¿Aquí me están pegando algo? ¿Por qué me siguen quitando vida? ¿Qué pasa? Te mueres. ¿Pero quién me está dando? Vale, aquí paro. Está un merenado. No, no, no. Es que ahí abajo me da. La torreta tiene que estar prohibida porque ahí abajo me da. Sí, mira. Ya sé dónde está. Allí a la izquierda, ¿no? Toma. Yula, que te ha metido, Ose. Muero. Sí, sí, sí. Te mueres. Pero es arte del agua, joputa. Oh, viaja. Ah, no. Es verdad. Si no pierdo las cosas. RIP. Pero ese se lo tiene que terminar pillando, Oselito, porque es que la verdad es que es un juegazo, tío. Oh, aquí cambia. Aquí cambia de bioma, tío. Si encuentro corazones te los guardo para ti. No tienes eso, supongo, ¿no? Como es loico, ¿no? ¿Has llegado ya aquí o qué? Ah, vale. Hola. Hola. Has muerto allá atrás, por si quieres volver para atrás a por tus cosas, a por tu dinero. Las posiciones de teletransporte, un amigo, me van a tenerla allí en los cofres. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo una aquí. Pero vamos, que digo, en verdad, la tengo encima, me muero, la uso y ya está, ¿no? Si ve un corazón, avisa, ve. Sí, sí, es lo que te acabo de decir. Que si, Oselito, picha, cómpratelo. Es que con esos juegos, es que a mí lo que me pasa es eso, tío. Yo, si juego, por ejemplo, me cuesta mucho jugar solo las cosas. Tengo que jugar un juego de historia o algo de ese rollo, ¿no? Y mira que me gustó el de IZ, ¿eh? Pero el de IZ. Te veo todo recta por ahí. Allí abajo. ¿A dónde? Ahí está de allá abajo, ¿eh? Allí abajo tuya. Sí. Vale, ya está. Sí, me pasa igual. Es que eso, tío. A ver. Vale. De momento no hay nada, ¿eh? No. Es esto de aquí arriba, ¿esto qué es? Cobre, ¿no? Qué raro se ve el cobre. ¿Qué cobre? ¿Lo has instalado tu arco o qué? No. Lo veo, ¿estrán? ¿Estrán your thing? Vale. Aquí... Mira, aquí abajo hay una cosa. Y yo haciendo esto para que no se llene de agua y de todas maneras se iba a llenar, o sea que... Yo tampoco, mira. Vale, subimos para arriba. Que va a empezar sensación de vivir. ¡Ya! Vale, muerto. ¿Qué hacemos? Seguimos bando, ¿no? Vamos a investigar la cueva esta ya que estamos. Ya que estamos aquí y están tocando cositas, ¿sabes? Al menos... Pociones. Ahí arriba hay algo. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Sí, sí. Entra, entra. ¿No viene? Amatista, amatista. Ah, vale, vale. Algo de mineral, dices tú. Sí. Antorcha. ¿Cobre qué hago? ¿Pillo o no? Cobre, pilla. Porque a lo mejor a mí me sirve para hacerme algo... Ten cuidado. Ten cuidado tú. Va por ti, era por mí. Vale, me he probado. Ya, barito luminoso. Ay, mierda. Hostia, qué bien. Un herbito. Vale, pero aquí no hay nada, ¿no? Que ya sé cómo plantar bien los árboles esos para... Para tener rubio infinito y todas esas cosas. ¿Ya sabes? Sí. Lo tenemos que plantar en las cavernas. Vale. No veo. ¡Oh, aquí hay una casa! Sí, la putada está en qué... Está metiendo el agua, pero pillo lo que hay y ya está. Otro mito, tío. Orito. Vale, aquí hay otra masa, estatua de ángel... Tengo tres hierro, esto y minera de plata. Y en el otro cofre hay... Espérate, me salí a respirar. Esto es otro cofre, ¿no? Ah, no, no. No hubo una mierda aquí abajo ahora mismo. No hay más nada, ¿no? No hay nada más, ¿no? Mira, tío, eso es... Una de hecho es lo que tenemos que encontrar, pero con otra espada diferente. ¿Una de qué? Esta, 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 que está aquí abajo conmigo. Vale. El árbitro más para abajo que hay, ¿eh? Pero, hijo de puta, pongan torchitas por ahí para ver. ¿No voy a llevar casco? ¿Yo qué voy a llevar casco? Eso es de... Yo llevo mi casco protector. Ajá. A mí no me da miedo la oscuridad, ¿te imaginas? Estuve poniendo en torchitas y nos dejamos tonterías, ¿eh? Mira, ¿ves hecho? Sí, ¿eso qué? Pues, hecho, nos vamos contra... No sé si eran cuatro o cinco. Lo partes y te da la espada. Y cuando mezclas la espada, pues... Haces una espada hiper-mega-toma. ¿Y ya te da una espada? Eh... No, esa era de... El de Magni. Vale. Eh... Uy, a Esmeralda. Tú, que no la veías. Eh, 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 eh. Que me mata. Hierro. Hierro pillo, ¿no? Obviamente, ¿no? Que me mata. ¡Cocorro! ¿Te mata a ti eso, en serio? Me mata un murciélago. Si te va a matar un murciélago, yo lo dejaba hasta que te matara y todo, ¿eh? Te lo digo. Que tengo otra poca vida. ¡Excusa! Y se muere. ¡Excusa! Pero bueno. Hay una torreta ahí abajo, ten cuidado. Vale. Voy a picar yo el hierro por aquí arriba y ese rollo. Estoy pillando plata. Y cosas. Que, por cierto, voy a bajar a comprarme la panadería, ¿eh? Tengo una C, que no es ni medio normal. Eh, por aquí... A ver. ¿Bajo por donde ha muerto José o...? ¿Y si me encierro en un bloque? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José el personaje de antes? José se murió antes. ¿Me encierro aquí? ¿Vale? Voy a bajar a comprarme algo. Che, mira, que ya tengo lo de hecho también. Ya no me traigo nada. ¿Vas a comprarme algo? Ay, mira. Vale. Mientras voy a seguir por aquí... Mira, yo voy a poner mapas estas ahí, quito mi cámara y al menos veis el mapa. Antes de irte, ¿tienes posiciones de esas de llegar a tu amigo? Tengo una, sí. De tíramela, ¿eh? Voy. Espérate. Que se me olvidan los botones de estos. Ahí no está. No, esta es de casa. ¡Ah! Ah, sí, toma. Toma. Me mata. Que me mata. Es que también te digo... Eres bastante malo, ¿eh? Tíramela. Tíramela. Toma. Esa sí es, ¿no? Esta sí es. Venga. Sí, sí, perfecto. O el Jorgen cuidar Shai y tú cuidar Jorgen, ¿vale, José? Ahora vengo. Sí. A ver. Yo voy a seguir bajando. Tampoco. Estoy bajando. Dos. ¿Tampoco el Jorgen? Sí. ¿Tampoco el Jorgen? Sí. 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 Esta mierda de arma llevo La 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 ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra! 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 ¡Hijo de perra ahí para la prosperidad! Sí, por la torreta… ¡Por la torreta tiene que haber otra! Ah, anda… Pues la he quitado sin querer ¡Se ha quitado la torreta! Bueno... ¿Has quitado la torreta? No, he quitado la… …la tumba, pero sí... La torreta creo que también la he quitado antes Estate, porque viene un murciено y viene el pesado… VIENE EN baggage DAR's Estoy pillando ahorita, eh Eso te viene a tirar el carao para hacerte tú la… las armas Aunque yo también me quiero hacer la armadura de oro Que la mía es pura mierda La mía es de hierro y plata El oro se supone que es mejor, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, lo sé yo con la vía, ¿no? Vale ¿Y izquierda o derecha? Esto se acaba aquí Ah, pues no Yo estoy poniendo torcita Vale, ya está No tiene pinta, ¿no? Ahí arriba hay algo verde, ¿lo ve? Ahí en el hueco ese ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo ¿Qué es lo que ha dado? No sé, ¿tú ahora? Vale, ahí arriba hay mierdas Acabó de atropellar a una medusa Antorchita Para esto sí es bueno, ¿eh? Antorchita Antorchita Mira, Jey Esmeralda Y antorchita A ver, el mapa ¡Oh! Que me gusta, tío A mí viajar con las cosas estas Tan guay Por ahí abajo no veas, ¿eh? Mira, yo deslizándome Mira, aquí hay plata y hay cosas ¿Dónde era la R? Vale Poción curativa ¡Hijo de puta! Que hay Que hay unos de estos Que son casi invisibles Tú Unos Unos L de estos ¿Cómo se llama? Unos slime Unos slime de esos, ¿no? No, unos slime de esos Mira, ese que es invisible Ahí, que te va a atacar ¿Por qué me has tirado un pico? ¿Tienes eso de hierro? Yo qué sé No sé ni cómo lo he tirado Toma, ahí lo tienes Va, 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 va Yo lo pego Yo lo pego Si te pega, va No Uy Se me complicaba a mí también Cuidado Slime Slime, Slime Slime se llamaba, ¿verdad? Vale Quisiera ser pirata No por el oro ni la plata Vale Pues Por abajo Hay bioma nuevo Allá abajo hay una casita Allá abajo hay una casita Tienso Sí, pero Allá abajo Yo bajo Y estoy muerto Eso, ¿qué hay ahí? Ah, un lagarto Ahí hay un lagarto Aquí hay oro ¿Has pillado el oro? ¿Por qué no lo has pillado? Porque hay un murciélago El niño que le tiene miedo A los murciélagos Ya le tengo miedo Todo ahora mismo Así Y lo cerramos aquí así Ya está Ya no viene Ah, ya, si no era Si no, por la banana Ah, ya, si no era Bueno, depende De pa' quien sea Toma por culo Yo no tengo ni flecha Pa'l arco Es que soy una mierda Sí Es una poquita mierda Sí Tomala, ¿eh? Puedo tirar granada Ahí abajo hay otra casa más, tío Tío, hay muchas casas, ¿eh? Sí, sí Que ahí están los Tenemos Ah, que hay un cofre aquí de oro Júramelo Pero, pero José Júramelo Te estoy diciendo No pillo Estoy pillando plata aquí yo, ¿eh? También Tío, otra masa, tío Otra masa, tío En serio ¿Otra masa? Otra masa Que me atropella He tirado una He tirado una Te la tiro a ti ¿No la has tirado a mí? No, una espada Y una tumba Y un florero Se tira en la R, ¿no? Porque Cada vez que le doyé la R Y un chapiño ¿Qué es el chapiño? ¡No! ¡Ah, quita! Que me muero Yo voy a bajar la casa, ¿eh? ¡Oh, qué bien mierda! Aquí vao Bloque de limo Eso que es, limo, tío Limo, no tengo ni puta idea ¿Eso no era el limo? El limonero El limo Vale De la casita Voy pillando mierda Cofrecito Tengo Zapatos de púa Preciso, equipable Se puede equipar en las ranuras decorativas Material Otro con habilidad De deslizarse por las paredes Vale Y eso de tirar una moneda de oro O dos ¿Qué te ha pasado? Que he muerto arriba En la vía del tren Por un enline de los cojones ¡Qué loco! No puedo bajar, tío Como baje Muero Vale Veo las monedas Pero de oro no había ninguna, ¿eh? Arriba Están más para arriba No, no Si han sido aquí Donde están muertos De oro no había Uy, me ha acabado nada Vale Voy a intentar seguir pillando esto Vale ¿Qué más hay? Vagoneta champiñón Equipable El champiñón se va de marcha ¿Esto es una vagoneta nueva? Me gusta Ojo de chuclú Para nosotros Dinamita Flecha de bufón Y cuchillo rojadizo Tienso, tenemos ojos de chuclú De eso, ¿eh? Ojos de chuclú Ojos de chuclú Es que no sé cómo se llaman, tío Que no veas el nombrecito Del cacharra Champiñones brillantes No hay que Y aquí más antorchas Más mierda Tienso, un corazón Tienso, eso me viene a mí bien Tepéate a mí Y píllatelo tú Me estoy intentando hacer armadura Un poquito más fuerte, tío Dos corazones, tío Eso Pau, tío Ya sabes que ya no puedo hacer más nada, tío Bien Voy a pillar el cobre Este Vale Pues ya más o menos Con dos corazones más Empiezas con cuatro No, tendrías seis Ya más o menos tendrías Más vidilla tú, bichas al menos ¿Qué armadura te estás haciendo? Estoy haciendo una de estos años Hombre, mejor, desde luego Pero te podría haber esperado Porque yo, por ejemplo De hierro tengo De plata tengo 71 De oro tengo 32 Bueno, tampoco daba mucho, ¿no? Yo tengo la de hierro, por ejemplo La de plata es mejor que la de hierro ¿A que sí? Pues sí Yo creo que casi me podría hacer la pechera y los zapatos de la de plata Casi me podría hacer los zapatos y la pechera de la de plata También hay que tener una mejor Y te podría dar el zapato y la pechera de hierro, por ejemplo ¿Por qué es mejor, cobre O hierro? Hierro, no, creo yo Creo Uy, ahí arriba estoy viendo un montón de hierro Hablando de hierro Muy bien Hay una poción, tío Para poder ir, de verdad Queda antes dos ¿Qué pasa? Le ha gastado las dos el tirón, ¿no? Le ha gastado tres o cuatro Hierro es mejor, dice el Jorgen Por eso, ¿sabes? Yo me podría hacer la de plata Y pasarte a ti el pantalón y la pechera de hierro Tendría sentido Ah, vale Que lo he dicho porque es lo que tendría sentido Claro, yo De estos juegos tampoco Me fío mucho del sentido común yo Vale Voy a pillar todo esto Aquí puedo ponerme una, sí ¿Soy gilipollas? Sí Ahí está ¿Ves por qué no me gusta el constructor este automático? Porque pasa estas cosas que me acaba de pasar A tomar por culo Yo no tengo ni idea de este juego Así que a mí ni caso Joder, piche Yo que confío en ti Está feo, ¿eh? Eso, ¿eh? ¿Y eso por qué no me sale? No lo sé ¿Estás en el equipo? No me sale la distancia, sí Sí, estoy Sí, estoy ¿Qué loco? Se le ha dado el chumuelo, ¿no? He pillado más hierro Va a tener más hierro Más hierro Dios, aquí salta el hijo de la gran china Ahora mismo va a ir a llover ¿Qué máquina? Vale Esto, 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 esto Tengo mucha mierda, ¿eh? Vale ¿Los dos corazones qué? Uy, hay un cofre dorado, tú En el arco con muchísimo gusto te ayudaría De eso sí sé Yo Lo estuve pensando el otro día Digo, yo no sé jugar prácticamente A ningún juego, ¿eh? Ahora que lo pienso O sea, en plan Que yo Entienda algo del juego Un poco, creo yo El Minecraft y Y me viene un niño y me dice No, si unes no sé cuánto Y haces una No sé qué de no sé cuánto ¡Eh! ¡Que me la... ¡Me la leí al murciélago! ¡Hijo de puta! ¡Me ha tirado el murciélago, tío! ¡No me podía enganchar! Me ha matado el murciélago Tío, eso Allí hay como cuatro corazones O hay que... Lo que pasa es que ahora De noche un coñazo por el camino Que... ¿Tienes estrellas? No Vale, pues En la Ushaka esta Meto yo estrellas Me la... Me la ha liado un puto fantasma, tío Eso ¿Por qué no? No tengo ninguna moneda en la Ushaka Porque eres otro personaje Deberías de haber sacado la moneda Con tu otro personaje Dármelas a mí Y después O meterles en un cofre Y después Vuelve con el tuyo O F F moneda Mira, ahora Aquí tengo una estrella Y aquí tengo otra Toma, antes que se haga de día Toma ¿Cuántas...? ¿Cuántas...? Es un lastre Lo matan hasta los zombies Voy corriendo Toma, toma, toma Pírala, corre Siempre que voy corriendo El zombie me exalta Pues esta vez no me he acertado Y cuando me he chocado contra El que me ha quitado vida He ido a acertar Y he acertado El hijo de la gran puta Se la lían hasta los zombies Que yo necesito Joseplito el paquetoni Se está arrepintiendo De haberlo puesto en difícil No, no me estoy arrepintiendo Porque tú piensas Que en mi partida Estaba jugando con el muñeco Que se moría Y soltaba las cosas Ajá, imagínate Habría que verte En tu partida jugando O tenía un montón de cosas Y la vida tenía ya 200 No me lo creo Y hermana Igual lo tenía Sí, o sin creérmelo Qué hijo de puta El puto este El puto Mira, tío Cógete las estrellitas Y no te las tengo que dar Cae otra Otra más pa'lante, ¿no? La coño ya ¿Las dos? Sí Vale, vale Sí, claro Tú pilla los Ahora mismo Ponte bueno tú Porque si no Guillo no es coñazo Verte morito rato Tú pesado en notas Víralo, víralo De tres toques Aro, pichá Que yo irá Apuñaladita Aro Mira, mira Mira, te doy Espérate, tío Uy, espérate Que clica afuera Se me lía Se me lía Que clica afuera Espérate Ponga ahí una antorchita Espérate Toma Toma, tío Ven Espérate Joder, ¿por qué no puedo? Toma Fíjate eso Y me trae ¿Qué me has dado? El asha, el asha, el asha, el asha Puta, el asha Te he dado El asha buena Dame a mí la mala Para poder picar Para poder talar O lo que sea Y defiéndete tú con esa Si uno ve el asha, ¿no? Claro Es la que nos hicimos nosotros De lo del ojo De tu culo Yo me hice una espada Y el pico No, el pico no había Era espada O O el yo-yo O el asha Que eso Más coño de esos detrás Dios, le ha caído una estrella A un zombi, creo Ven para atrás, tío Ven para atrás Coge la estrella Ya tiene cinco, ¿no? Buah Sí O crafteátela y échátela, anda Yo los mato Yo los mato Si el esto sigue siendo meón que la asha De todas formas, ahora mismo no me hace falta Es que no tengo nada Es que use magia Ya, ya, pero échátelo, cabrón Échátelo y la tiene chao Pero para qué lo va a dejar ahí arboleo Ve sumándotelo y ya está Vale, ¿era por aquí, no es eso? No En el mapa tiene que venir un agujero un poco abajo Sí, sí, sí Más para adelante, más para adelante Yo me creía que era por aquí Wallapop Estándar de zombi mandado Mete la chita, ¿no? Mete de loco En comparación con los otros Eso, cuando te hagas ya todo un arma de eso Pues ya me la dais al crack Sí, seguramente nos podremos cargar Al ojo de tu culo dentro de poco Y te la haces tú también Tío, ahí hay más de eso Más estrellas, tío Pilla, pilla Ir a dos del tirón Vale Esta sí es, ¿no? Sí, esta es Vale Hay que ser putero Bueno, me podría haber hecho lo de las armas, tío Directamente Lo del escudo Y haberte dado a ti también la armadura de hierro, ¿sabes? No podría haber hecho Vale Pero es que allí abajo tiene Mira, esto es que Spawneado de nuevo Y hay otro Es que no lo hemos saltado Vale Oye, tío Oye, tío ¿Cómo se derrapa en la pared? Porque me ha tocado a mí también lo mismo que a ti Y no sé Pegándote Te he pegado a la pared Y ya está Ya está Ah, mira, sí Hostia, qué guay Vale, vale, vale Pero tienes una pared recta, obviamente Mira, espérate Esto siempre llegaría a cogerlo, ¿eh? Que esto es hierro, tío Eso Sí, ya lo he pillado Hostia Que quiero entrar para acá Vale, aquí no hay una mierda Vale Y está bugueado ahí el tiesto eso O sea que Era por aquí y no he pabao, ¿no? Mira, ahí hay un montón más de hierro Es que hierro estaría bien cogerlo Entiendo, la verdad El hierro estaría bien no dejándolo atrás Porque es que nos va a hacer falta Tanto para ti como para mí Como para Como para cualquier otra cosa, ¿sabes? Del mosquito, digo El ojo de tu culo Es que no sé cómo se llama Ojo de club Me lo han dicho 33 veces ya Cómo se pronuncia Pero no sé Es muy complicado Carato, ¿cómo le va a poner un andaluzo a decir eso? Está feo Coño No veía el Vale Cuidado, tío Hagan una granja de hierro Esto no los hace ni en el Minecraft, Jorgen Yo soy de aventura Vale Tienso Aquí abajo a la derecha hay dos corazones Yo muerto he llevado a la izquierda Que hay otro más Vamos a empezar por abajo a la derecha, ¿no? Sí Vamos a empezar por abajo a la derecha Esto aquí se ha roto el trozo de vía Por lo que veo, ¿no? Bueno, tampoco es que lleve a un sitio bueno Vale Vale Tira para la casa Mira, aquí arriba hay uno, ¿ves? Ahí ha llevado Ah, un cofre Está guay ¿Dónde está el corazón? Ahí ha llevado, ahí ha llevado, ¿no lo ves? Bueno Qué heal Y aquí abajo está el otro, ¿lo ves? Hay un montón de cosas ahí abajo, ¿eh? Oro Cobre A ver, no tengo arma para distancia Así que tengo, coño, es verdad Tengo el cacharro recto para meterle de leo Vení, guacho El cangrego No puedo ¡Hijo de puta! Cuidado, dice Si, tú Muerto Vale Me curo Hay que pillar eso Voy a pillar yo mientras El oro Viene un murciélago Pero el murciélago se mete en el agua Que va, ¿no? No ¿Qué es eso de aquí, tieso? Este puede ser que tiene Me muero ¡Hostia, tieso! Puedo, puedo con ello Puedo con ello ¡Oh, no! ¡Yo no puedo con ello! No ¡Puedo con ello! ¡Buh! Este no llega Cuidado, cuidado Mira, si tiene eso Ya no me acordaba Claro, cabrón Lo acabo de usar también Hacera Eso revienta, tío ¿Cómo se hacía eso? Eso lo quiero yo Eso era con oro Y no sé qué más Oro y rubí Vale Chuy, no ves si hay moneda aquí Tú, mira ¿Esto qué es? Estatua de zombie sangriento Tú Mira, ya tenemos un ojo de... De tu culo Ten cuidado, tieso Que te pega Ahí es donde he muerto yo Capullo Cuidado Que me quita mis cosas Mío Eso es para ti, tieso ¡Vamos, otro corazón! Sí, sí Te he dicho que había tres por lo menos ¿Y la estatua esta ¿No estaría guay llevándola? La estatua esta del martillo Píllala Si te gusta tú Píllala Está guay Y ahí abajo hay más oro ¿Qué hago? ¿Bajo? Se parece a los secuestrados De metal en luz Hostia, ya ven ¿Te acuerdas? Pues gasos Metal en luz, eh ¡No! El cofre que yo quería ver Me lo ha robado Va, con esta champiñón Yo la tengo equipada Yo la tengo equipada Montal De la recuperación de vida Y un poquito más Equípate la vagoneta Que está guapa Dios, no está tocho este Tú, el cabrón Me ha dado tres bombas A ver, ahí arriba hay un... Por aquí no hay nada Aquí a la izquierda Hay un callarro de esto Que no sé para qué coño voy a entrar Pero bueno, entro Oye, ¿y había otra cosa más? ¿Otra casa más para la izquierda? No, era esta Vale ¿Y eso qué? ¿Vas bien? Se te lía Sí, mucho menos que ande Hombre, con el Asha ya es otra cosa ¿No? Y con la vida Hombre, claro El hijo de puta Este tiene mierda Aquí hay una... Una cosa, ¿no? Que se puede coger, ¿no? Una... Eso de ahí ¿No parece como un bidón De esto raro? Esto Es un tela ¿Sirve de algo? Eh... Para hacer tela Para hacer ropa Yo pongo yo de tela Tío, allí abajo De oro, ¿no? ¿Qué coño? Que no lo he visto Que yo que son casi invisibles Es que no se ven Vale, ¿para dónde vamos ahora? Eh... Para la izquierda, ¿no? Pero tenemos que subir, ¿no? Para la izquierda no había más nada ya Se ha quedado por ahí Sí, pero la cueva sigue para allá, ¿no? Mmm... Sí, mira Pero por arriba, ¿no? Ahí hay un... Un de esos rojos ¿Un de qué rojo? Eh... Mineral, ese raro rojo Creo que es mineral Pues es el que a ti te hace falta Para hacerte la... El cacharro este que tengo yo De... De magia, ¿no? Ahí estamos Bueno, por ahí, ¿no? No puedo partirlo yo Mira, a ver si puedes partirlo tú Con tu... Sí, ¿no? ¿Has cogido? Sí ¿Y qué es? Tres de carmesí Carmesí, vale Es que a mí no me cabe nada más Tengo una lápida que me ha encargado Vale Una lápida Hoja de agua Paso Semilla de champiñón de sespe Paso Eh... Tengo la armadura tuya Tengo esto Tengo esto Tira la basura, hija puta Ah, vale Están tirando todo O probéis y tiradlo de la basura Ya que está Porque tú lo manejas menos que yo Efectivamente Vente Este dice Este dice No veo ¿El qué? Oye, oye Este va más rápido ¿Eso qué? Lo de la bola esta Ah, la otra que has cogido, ¿no? Sí Oye Oye Por aquí hay Otro camino, ¿eh? Qué mal rollo que ha pasado Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que por aquí puede haber a la araña Cuidado, cuidado Hombre Viendo que hay un montón de tal araña Tendría toda la lógica del mundo, la verdad Pilla a 10 Anda Araña ¿Qué me ha pegado? Yo no Mira, ahí hay un cofre, tío Eso a tu izquierda ¿Vos voy para allá? Sí, ahí hay un sombrero Estoy intentando poner esto Bueno, 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 bueno Oh, oh Que me metí Hostia, la que me meten Nota Oh, puta El cangreo, el cangreo A ver que yo Estos muertos Corre antes que se cae de noche Corre Espérate, vamos a dejar la mierda Hostia, tío Yo me cago en la madre Que me parió Tieso A ver Espérate, espérate Que me voy a hacer Me voy a hacer algo Oye ¿Qué hacía falta Para hacerte los cascos de hierro Y ese rollo, tieso? Eh... Hierro Ya Pero los de plata no puedo Ah, los lingotes Hace falta, es verdad Primero Espérate Que voy a hacer Todos los lingotes que pueda Y vamos en Vamos a mejorarnos la armadura, ¿no? A ver, puedes un cofre Sí, un cofre Puedes hacer un cofre ¿Un cofre? ¿De qué? Eh... De... De cofre Un cofre normal y corriente Un cofre, espérate Ahora lo veo Ahora lo veo, Jorge Ahora lo veo ¿Dónde está el cofre? A ver, picha ¿Cómo reaccionarías Si Marta te dice Estás embarazada? Hombre, pues contento Y a la misma vez Apurado No puedo hacer cofre, tieso No tengo nada Para hacer cofre No sé por qué No me puedo hacer cofre Tengo aquí uno Tengo aquí uno Eh, tieso Te lo juro Que no me puedo hacer madura No sé por qué Nada más que me puedo hacer casco Ah, pues Hay algo que te falta Ah, porque Porque Nada, porque tengo poca Joder, con torminera que tenía Nada más que yo Esto Y esto ¿En serio? Con torminera que tenía Vamos a ir por las cosas Ah, te voy a soltar la mierda, ¿no? Suelto los ojos de tu culo, ¿no? ¿Qué haces? Por poco meto los ojos de tu culo aquí Por poco meto los ojos de tu culo En la de eso Eh ¿Esto lleva algún tipo de orden? ¿Tieso? Pregunta seria No No, no Vale, pues para soltarlo Aquí hay más huecos En el cofre de cacto, ¿eh? Vale, voy a soltar esto Esto Bueno, esto me lo llevo para usarlo Las dos de esto 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 me lo voy a comer Porque guay, ¿no? La bomba fuera Esto fuera Esto fuera Esto me lo llevo para gastarlo Esto aquí Esto aquí El casco Y eso no ilumina Si no te lo ponen a la derecha, ¿eh? Yo paso de Ya, ya De ponérmelo a la derecha No, pues yo paso Esto Esto me lo llevo por si acaso Esto no lo quiero Esto me lo llevo para gastarlo El mineral de cobre sí lo dejo El gel lo dejo Y listo Bueno Y las bellotas Las voy a guardar también Por si acaso queremos de esto Pero vamos Suda los cojones las bellotas Sinceramente Eh, vale Vámonos, ¿no? Corre Yo creo que está bien ya, ¿eh? A ver si puedo asignarle la casa Nota desde allá Y no lo van a matar ¿Y yo los champiñones sirven de arco, tío? Yo los guardo por si acaso y ya está Yo los cojones, supongo Yo los guardo y ya está Ahora por si acaso O ya sé que sirva para algo Falta luego una silla Y yo qué sé qué más Anda, ya Vale Vale, vámonos Nos vemos ¿Cómo corre tanto? Con las botas esas de De trey Y yo, hemos cogido un montón de mineral Y nada más que podía ser Casco de oro, ¿sabes? O casco de plata No podía ser nada más Porque nos falta algo No, yo creo que es que No es suficiente Que es más No se falta más Porque tenía Tenía 20 lingotes nada más Y vale 20 Tenía 22 Y vale 20 el casco O sea que yo creo que es que ahora falta más Vamos, digo yo, ¿eh? A lo mejor un aumento aquí ¿Sabes? No O es más caro No lo sé Y antes No, no tengo ni idea La verdad Pero vamos El uso de hacerme la armadurita De plata o de hierro Y pasarte Cederte a ti la La otra O hacerte tú una también No corre nada, José Con Y saca las collas De un cofre Sí Hijo de puta No encuentras todos los buenos Mierda Es la misma que ya tenía Es mi otro muñeco Por eso Te encuentras todos los buenos Yo todavía no creo que hay una de esas Espérame, perro Espérame, perro ¿Es aquí ya? No, no Sí Se mata Chihuahua, todo rápido Se mata Lo bueno es que puede saltar Llegando más lejos Uy, me ha hecho 40 daños Vale Vale Bien Parkour Me ha hecho pupa Me culo Vale Vale Ya, 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 ya Bajamos por la izquierda ¿No? Sí, bajamos por la izquierda Mismo Vas tú más rápido con eso que yo con esto O sea Tienes un corazón que he llevado para ti Tienes un corazón que he llevado para ti Se me han puesto los huevos de pagarita Eso no explotar a la izquierda Eso no explotará otra vez, ¿no? Yo no quiero probarlo Yo sí Mirad que me he caído Vale Vale, ya Botas de Hermes El portador puede correr súper rápido Vale De puta madre Y esto ¿Dónde se equipa? ¿Dónde tengo las que pinchas, no? Tú dale a que le traes Y se te pone directamente Ah, sí Se me pone directamente Sí ¿Dónde se me ha puesto? ¿Y eso? No lo veo ¿Dónde está? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Que han desaparecido? No Dale Dale al tab Y en la derecha En equipo Pursa arriba ¿Arriba dónde? En equipo Te debería de salir por ahí, ¿no? ¿Y eso? Han desaparecido Por hacerte caso Dale al clic derecho Ah, vale No, se me ha quitado Se me ha cambiado Por las garras de bestia Vale Pero yo prefiero que me quite Mejor los zapatos Porque dan los pros Las garras ¡Eh! Tieneslo, cuidado No me ha matado El milagro Cúrate, cúrate, cúrate No me puedo curar Ah, vale, sí puedo A lo justo Vale Pues no he podido mirar Todo lo que había A ver Ahí arriba Poción, titán Poción y antorcha Vale Esto ¿Dónde iba? Ah, vale A ver Tengo 3% de movilidad Y esto da 4% de daño Este da 3% de movilidad Y esto da 2% de probabilidad Camina con garras de escalada Garras de bestia Tú tienes garras de escalada, ¿no? Eh, sí Tengo unos zapatos Púa Equipable Que se pueden equipar Las ranuras decorativas Material Otorgo una habilidad De deslizarse por las paredes Y la habilidad mejora Si se combina con las garras de escalada Más 2% de probabilidad De ataque crítico ¿Más quieres? Sí Pues, toma Pero te va a quitar Las de correr rápido, ¿no? ¿Me las quita? Claro Las dos no las puede tener, ¿no? Mira Voy a probarlo yo A ver si se puede tener las dos No se puede Tiene o una o la otra Bueno, pues tengo La de correr al lado En la derecha funciona En la izquierda Se ven, ¿sabes? En la izquierda es decorativa En la derecha es como funciona ¿Pero tú que las vas a tirar? No, me las voy a guardar Vale Porque en verdad Prefiero la La que La que corro más No es mejor, ¿no? Supongo, ¿no? Yo no quiero esta lápiz Por la lápida, tío Por la lápida Por ahí mismo ¿Ves, caral? Vale Eh De dinerito ¿Cómo ando? Poquito Cuidado que viene un de esos Que escupe Y rollo un montón Sí Eh Por abajo No se puede nada, ¿no? Tiene que ser a izquierda, ¿no? Vale Por aquí por izquierda Hay camino, ¿eh? Aquí hay oro y todo Poción curativa Voy a pillar al orito, ¿no? Píllate tú Mientras cobres, ¿eh? ¡Uy, tieso! Cuidado Cuidado, tieso Aro, cuidado, cuidado Que se va a caer, ¿eh? Que loco, ¿eh? Que es... ¿Cómo se llamaba? Graba, ¿no? Aro, como la graba en el Minecraft Sí, sí la tienes Sí, sí la tengo No, ¿no? Ah, bueno, sí Bueno, lo otro sí Que yo como corre más ¿Tienso? Eh, corriendo No, no hay corriente Es que yo tengo Equipable Ah, 1% de velocidad De movimiento Nada más Vaya mierda, ¿no? Ah, que te da Eh, eh A mí me da Eh, el portador Podrá correr súper rápido Sí, sí, eso Eso lo tengo yo El portador Podrá correr súper rápido Ah, pues ya está Pero, ¿qué haces? Pero no hago la locomotora Como tú Que es cuando pillas Velocidad solo Ah, claro Cuando están planos Cuando sueles están planos Vale Vale, puedo pillar Más miradas, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío En verdad Estamos encontrando cositas, ¿eh? Más rápido La otra vez Nos pegamos tres días Para encontrar La mitad de cosas Es que te dan más cosas, ¿sabes? Y monedas Si te pillas Te dan un montón también Bueno, sí Monedas, tú sabes Tampoco noto mucho La diferencia, pero sí Vale, ¿qué hacemos? ¿Pillamos izquierda o derecha? ¿Abao? ¿Abao? ¿Abao, no? Y así es como es abierto Vale Tengo la manía del Minecraft De cambiar Oaxaca Oh Espérate Que me llaman Arcene Por un momento Y... ¿Aaforek? ¿Ademén? 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 Tienes un segundito, ahora mismo vengo Tengo que ir un momentito al salón No tardo nada No tardo nada No tardo nada Ya estoy Vale ¿Qué? ¿Sigues vivo? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? ¿Qué sos? ¿Me escuchas? Ah, no escucho ya Que estaba concentrado, ¿no? Pues no morí, ¿no? Sí Pero aquí abajo no hay nada, ¿no? No, vale Vale, voy para abajo contigo Vale 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 Por poco, ¿eh? ¿Y eso qué? ¿Eso no lo pillas o qué? Tío, lo pillo Hostia, entonces eso parece el menor, ¿no? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso? ¿Qué estás tirando? ¿Eso? ¿Qué viene? Ten cuidado para que no te tire Se va, se va, se va a apagado Uh, qué buena Ahora viene, ahora viene Cuidado por la derecha Muerto, toma por culo Ligerito Ahora, ahora, dale No le damos ni uno, bro, vea Muerto, buenísima Las arañas ¿Dónde están? Ah, ahí a la derecha ¿Y qué es ese brillito que sale ahí? Que se está muriendo algo, ¿eh? Slime negro, se está muriendo ahí Se está ahogando Vale Me ha dado vida Y bomba Mira, aquí abajo hay Hay plata, ¿no? O hierro, yo qué sé, ¿no? Plata Cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? Vale Uh, oro Orito ¿Y qué está disparando, tío? ¿Y qué está disparando, tío? Una flecha de Buffon Ah, vale Eso creo que hay en casa un montón Yo creo que dejé antes allí un pechar Me cago Me cago Uy, ¿y eso? Cuidado Me cago Muerto No nos hemos matado de milagro, tío Eso Y por poco De milagro, tío Eso no nos hemos matado Mira, otras botas, tío Cuatro de defensa Y esa contada Cuatro de daño Hostia, qué puto susto No lo sé Pero, ¿por qué no puedo subir? Sí, me cago ¿Tú que tienes una de cuatro ataques? Sí O dámela Porque la mía da uno de velocidad de movimiento O sea que Para tener uno de velocidad de movimiento Me da igual Vale Me quiere que no morí otra vez Prefiero quitar más, ¿sabes? Vale Por favor ¿Te pongo cuerda, tío? Coño A ver ¿Qué, la ha sortado ahí? Ya te la he tirado ¿Ah, sí? A ver Cuatro de daño De puta madre Lo prefiero, ¿no? Y me llevo las otras Y las guardo en la casa ¿No? Ya está, ¿no? Porque esta da Más uno de velocidad de movimiento Pero mejor tener cuatro de daño, ¿no? No, hombre Mejor que el movimiento Cuatro por ciento más de daño Mejor que uno por ciento de movimiento Digo yo, vamos ¿Quién ha ganado? Hay un cofre aquí, va ¿Sí? Vale Lo de dañar caer De puta madre Hola, Tommy ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Oye Por aquí hay un canal Pequeñito Bienvenido Bienvenido al portapapeles Deje boar Todo texto que copie Se guarda aquí ¿Eh? ¿Está equivocado? O O es cosa mía Qué buena, tío Eso Me ha quitado todas las telarañas Ha sido un gol por la cuadra ¿Lo pillas? Aquí abajo Hay algo Rojito Que es un rubí Pero yo A ver A ver ¿Se te puede dar tips? Hombre Pilla carmesí aquí abajo ¿Ya tienes maduras de oro? No, no Todavía no Todavía no No tenemos suficiente oro Todavía estamos pillando ¿Qué? ¿Qué pillas? ¿Qué es eso? Aquí hay carmesí Carmesí, ¿no? Yo que estoy por aquí arriba Buscando A ver qué me encontraba Me acabo de descargar Un K, creo Uh Hierro y plata Tío Pillo hierro y plata No estoy yo Yo estoy leo de ti Tú pilla aquí carmesí No es que yo Un perú, ¿eh? ¿Qué te ha ido para arriba? Sí, me he ido para Te recomiendo hacerte La armor de oro E ir a las onglas subterráneas Iremos, iremos Iremos, iremos Estamos aprendiendo Como quien dice Estamos pillando minerales Básicamente todavía Todavía no tenemos Para hacer una armadura de oro Cuántito que tengamos Nos la haremos Porque yo de momento Con una de hierro Es que hemos tenido Que empezar un mapa nuevo Porque Básicamente era mediano Y en modo normal Y José me ha dicho Que yo Vamos a empezar Vamos a jugar Con los mismos personajes Pero en un mapa nuevo Y vamos a hacerlo con Con Difícil Y en un mapa grande Igual Igual ¿Qué? Aquí abajo hay unas vías Más vías Espérate, voy para abajo Es que estoy pillando Aquí arriba cobre Y todo No sé ni si nos va a servir Pero estoy pillándolo Los materiales de la ongla Te vendrán bien Para tu yo-yo Espada Ajá Para mi yo-yo Pero yo ya tengo un yo-yo ¿Se puede mejorar o algo? Vale Aquí no hay nada Ah bueno Como que no Como que no, mira Pillamos aquí Hierro Será como la masa Del José, ¿no? La masa de José No, José tiene un martillo Que lo he dejado yo, ¿no? Ah no, la masa También la ha cogido Tenemos dos masas Yo había cogido ya una En el otro mapa Que nos hemos mudado De mapa, tío Pues una mudanza Nos hemos mudado A otra ciudad Ahí está Vale, he pillado por aquí Más hierro, tío Eso A ver Estamos pillando Bastante Eso ocurre Vale No me cabe el molondro por aquí Hostia Las pirañas Vale Tú que has bajado, ¿no? ¿En el cofre has dejado algo O lo has pillado todo? No recuerdo Si he dejado algo Alguna mierda de silla Puede ser Nada, nada Vale Por la derecha Tieso Hay un montón de minerales también Sudamos, ¿no? Yo bajaría más A ver si encontramos El tung Tung stone No algo así Vale Para mí ¿El qué? El tung stone O como se llame No recuerdo como se llama ¿Pero para qué? Para yo hacer una armadura Mejor que esta ¿Pero qué te hace falta? Mira, mira ¿Pero qué te hace falta? Eso no Yo también Me falta el mineral Eso que es como verde Ah, amigo Y a mí también, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué armadura llevas tú? ¿Yo de hierro? Ah, boto Sí, sí, también Voy poniendo Ahí atrás Ahí esmeralda Uy, el gallito, Manuel Qué rápido voy Hay una casa Hay una casa El tonto No, el paquito no está No, el paquito está liado, tío El paquito tiene Tiene cositas Ahora A ver, cofre Nube Nube embotellada Protector equipable Se puede equipar en ranuras De contrativa Material Su portador realiza Sartos dobles Y que me puede Eso está bien Te da dos veces Fácil ¿Qué me puedo quitar? Pero porque aquí no hace nada Este da 3% De velocidad de movimiento Tengo que ponerlo aquí, ¿no? Y esto Guardarlo aquí Vale Aquí está Tuajito Me la llevo, tío No sirven para nada En verdad Para dos nada, tío Y te da 3% de velocidad Claro, es que ir Es verdad Este da Dos de defensa Tres de velocidad Da El libro Pero permite la extensión De enredadera ¿Qué hago? Me quito el libro Que da Lo de Enredadera, ¿no? Y me pongo mejor En el doble sarto, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, ahora Me muero Me muero Me muero Este da 4 Este da 3 de daño Este da 4 de daño Es que claro Es que tengo bastante Subir daño Y así me subo la defensa También Bueno, pues ya está Decidío Me pongo eso Me quito el libro Y a chuparla Voy a pillar la mierda Esta Yo no me he dejado nada En el cofre, ¿no? No Lo que yo voy a dejar Más cosas Ahí Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar No veo Ahí Oh, esto sigue para arriba, ¿eh? Vale Aquí hay más oro Y eso Eso no era oro Cogemos la fría Hasta la derecha A ver qué hay por la derecha Vale Espérate Voy a pillar El diarrecito este de aquí No, que hay un montón Que pargo no servirá Digo yo Es que Tengo la sensación De que estoy pillando materiales Que a lo mejor ya Ni me sirven La cerveza ¿Para qué servía aquí, tío? A emborracharte Es que con el barril Podemos hacer cerveza Pues ni puta idea De ir allí a la izquierda Hay algo que brilla Ah, un zombie con un casco de minero A la izquierda Pues yo creo que ese zombie Si lo mata Tiene una probabilidad De que Te suerte un pico de De hueso del minero Y aquí hay un montón de minerales Tío, eso es de todo Y aquí hay Hay un montón de cosas No, dice estatuas Se dice Menumentos Es verdad Son monumentos No, en verdad Son estatuas El monumento Si es en honor a alguien Es un monumento Pregunta seria Duda asistencial Es un monumento Si es en honor a alguien ¿No? ¡Va yo, va yo! Pistola de bengala Su muerto Porquería Me la llevo y ya está Total Es un chiste Que dice En el chavo del osho El chavo del osho Es mitiquísimo Ah, mira Por poco me como una trampa Una trampa de dardos Y aquí hay cosas, ¿no? Esto es también Otro material, ¿no? Topacio, tío Eso La Topacio El mejor programa del mundo mundial Y del universo mundial Es mítico, ¿eh? Aquí también se veía en España Pero hace muchísimos años Ya Desapareció Vamos, mira Hemos hecho un caminito, ¿no? Me pegó una huerta Pero encontré cosita Vale ¿Y pa' acá no, tío Eso? ¡Hostia! Pa' allá Pa' allá Ya no hay más na' Yo, otra vez Te he tirado El asha Tío, ¿a qué botón le das, tío? A la T ¿Y cómo le das a la T Si está toleo? Que yo porque estoy acostumbrado ya Del puto Valorant y me paso Ande ¿Ande coño está? Espérate que no lo veo Y eso yo no la tengo La tienes tú Ah, vale Yo sí la tengo Yo sí la tengo Toma Ahora sí Yo estuve pensándolo el otro día otra vez También digo Que yo estaría guapo Me gustaría jugar un juego tipo Valorant Tipo Counter Pero A la misma vez Es que me da Me da yo que sé, tío ¿Sabes? Yo estoy a mí en el juego Desde la beta Me gusta un montón A mí me encantó Pero después Contra más lo jugaba A mí no me gustaba En plan La gente y eso Ah, ya lo juego Si me te compro todo Solo silencio Y además por culo Directamente no Me la soplo Sí, pero me da coraje Tener que silenciar Que yo en plan Es un juego que tengo que jugar Con gente Porque es un juego Que es divertido Jugar con gente Y tengo que estar silenciando gente Porque da asco Jugar con gente Es como hermano Que putada, ¿no? ¿Sabes? Me da un poquito de coraje Como es que Me da Prefiero ni jugar Y que le den por culo Al juego Porque es que Rayo No hace nada Por Por arreglar Ese problema que tiene Es que como arregla Toda la gente ¿Sabes? Por baneándolas bien Se hace una cuenta Es que ese es el problema Es que es el problema Tendrían que banear Por IP O por componente Y ese rollo Y que A ellos ni siquiera Le conviene tampoco Porque Si son muchos jugadores Que hacen eso Es que es el problema Quedas con la comunidad Tío Si es que es el problema Si es el problema Como que en counter También pasa igual Hombre Por supuesto Cualquier juego Competitivo Cualquier juego Competitivo Free to play Hostia Que guapo Lo he hecho Lo he hecho, ¿no? Y eso Más carmesis Pilla Lo pilla Voy, voy ¿Dónde está? Un montón Lo he atropellado Me tengo que hacer Pico de hierro Para poder picar Yo este es de oro Yo este es de oro Y ahorita Tenemos bastante Lo bueno Y allí hay algo Que brilla Ah, vale El zombie Y el carmes Porque brilla El zombie Porque tendrá Algo que brille Este tendrá Algo especial Claro, claro Vale Viene nuestro colega Antes Muerto nuestro colega Dios mío Que de cobre Tú ¿Eso qué? Te lo han explicado ¿No? Sí, tío No había visto Las pirañas Hay dos pirañas El globo ese Raro El globo Digo La melusa El globo, ¿eh? Me da igual Y suelto cosas Y tengo la moción De volver ¿O por culo? Pero eso El juego en sí A mí me gusta mucho, tío Y él había pensado En plan de jugarlo un día Pero claro Yo es que ya Me he terminado acostumbrado Como al roque Me ha pasado igual Me he acostumbrado ya Sí, pero El roque, por ejemplo No tienes que Hablar con nadie Puedes jugar Sin hablarte ¿Sabes? Para mí el El valor Es un juego Competitivo Es como En el En el Counter Que si no Te comunicas Con el otro Estás bastante jodido ¿Sabes lo que te digo? Sí Hombre Lo bueno es que Si silencia a alguien Te puede piquear Al menos Hostia Le he dado yo a la T ahora Riendome de ti Le doy yo ahora ¿Sabes? Es que yo lo doy sin querer Esto, esto, esto Estoy soltando todo Esto, esto Lo único que me voy a quedar Es la cocción de ahí Hasta ti Pero eso, tío A mí El valor Me gustaría jugarlo un día Por eso Porque está guay el juego Lo único malo Es la gente Tío ¿Está viendo eso? Vaya pa' bajo Hay una trampa Y todo este cobre ¿Qué hago? ¿Lo cogemos O sudando la polla? Eso lo dejamos ahí A ver, por culo Oye, ¿y a qué El cofre lo has cogido tú ya? Sí, ¿no? Porque tiene un Sí, sí Si está muy a la vista El cofre Y sí lo he cogido Vale Uy, otra vez soltado Me da mi pico Eso Me hagan tus casas ya ¿Dónde está el pico? Yo que cada vez Que le doy a bajarme A la vagoneta En vez de darle A la R Le doy a la T ¡Cofre! Es mío Ah, mira Nube embotellada Igual que el mío Sarto doble, tieso Que yo la nube embotellada Me iba a servir Para algo bueno Tieso Que ahí hay una trampa Ya lo he visto Ya está, piquita ¿Qué has dicho tú De que la nube embotellada ¿Qué? A ver si sirve Para algo bueno Tieso Te da doble Te da doble sarto Te lo estoy diciendo Te la tienes que equipar Este da dos de defensa Y te da uno por ciento Toma, estépate Muerto Muerto El sarto doble Es la de She Es la polla Mira Es otro mundo Vamos Te descubro otro mundo El sarto doble Hasta para la caída Si cae muerto ¿Sabes? Claro ¿Otro día? Sí Pero espérate Vamos a terminar De investigar aquí arriba Para no dejarlo A mitad Poción de espeólogo ¿La poción de espeólogo ¿Qué hace? ¿Dónde está? Poción de espeólogo Me la quiero tomar ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Qué está hecho? Tieso Que te enseña Dónde están todos Minerales Todas las cosas Ocultas Todo ¡Hostia! Si está guapo ¿Tiene otra? No Tenía una sola O sea Increíble Tú es que no tienes Abierto el directo Porque eres un mal amigo Que no apoya a tu colega Pero Si lo hubieras Tío Sería Lo fliparía Te lo juro Yo que hay un montón De cosas Mira por aquí Donde yo estoy picando Hay cosas Buah Tan guapo Que se me petó el stream Júramelo Mira todo esto Eso de aquí es oro Te lo juro Y ahí en medio Esmeralda Guardo desarrollo Tírame una Vale Venga Vámonos para abajo Espérate Porque es que aquí Hay una cosa escondida Quiero ver que hay Bloque de piedra Plata Bloque de piedra Estoy pillando oro Eso que esto nos viene Ah no es hierro Y porque viene iluminado Me dice oro Mira aquí arriba Me ha pegado algo Aquí arriba Ya tengo Que me está pegando Esmeralda He cogido esmeralda Vale Tío Pone eso Voy para allá ¿Eh? ¿Qué hago? Tiramos para abajo ¿No? Ya está ¿No? Sí Mira aquí hay otro cofre Es el que yo coño Cabrón No vale Ah he soltado eso Y eso me pega Entre unos pocos ¿Eh? ¿Puedes bajar? Voy para abajo Ya estoy Vale Pongo antorchita Por algún lado ¿No? Porque es que Nos va a matar Es que estas gentes Son invisibles Vamos prácticamente A la oscuridad Son invisibles No me puedo curar todavía ¿No? Tengo seis segundos De De delay todavía Por favor Oye ¿Te puedes poner La puta antorcha? ¿Qué pasa lo mismo? Es que Me he puesto a picar En vez de De poner antorcha ¿Esto qué es? Plata No está mal ¿No? Tampoco No pillé plata ¿No? Vale Viene Un montón de oro Yo me pego Yo me quedo pegando Muerto Chuparla Vale Oro ¿Ya te ha muerto Jorgen o qué? Un corazón Ahí a la izquierda Tieso Lo veo Por lo de la Por lo de la De eso Tieso ¿Quieres que te lleve A cogerlo? Sí Pégale Pégale ese Y de ahí Llevas Otro corazón Tomé Vamos con el primero El de aquí arriba Que está escondido Ven sígueme Caba para arriba Así en diagonal Lagazo Hostia Qué loco ¿No? Pero a mí me va bien Creo de momento Aquí lo he pillado yo Creo Lo he pillado yo Toma, entro A ti Echátelo Yo tengo 200 de vida Pues ya va Hay otro Ese ya para mí El dado ya va Y la chupa No, no No, no Estamos iguales de vida Ya Niña Ya estamos iguales de vida Hay que repartir Como huevo hermano Que llevo repartiendo Todo esto Va bien Va de luego Vale, vale, vale Vale, ¿Lo he pillado? Sí, lo he pillado Vamos a 220 ¿Hasta cuánto se puede llegar de vida? Otra fila más Por debajo ¿Otra fila más entera? Creo que sí Tú estás pillado ya el cofre No hay eso, ¿no? No, no hay cofre ahí Sí, cabrón Mira Herradura de la suerte Precipitado Equipable 3% Anular daño al caer Ese, ese posteló Yo lo tengo ya Vale Y este da 3% de velocidad Este da 3 de daño Este da 4 de daño Este da 3 de daño Y uno de defensa Si es uno de defensa Y tres de daño O cuatro de daño Y que muestre la profundidad Pero para qué quiero yo Mostrar la profundidad Te sale a la derecha En qué bioma está Justamente Ah, vale Eso me suda a mí los cojones En verdad Porque no lo entiendo O sea que Lo dejo guardar Lo guardo Tiro Esto mismo Esto lo pillo Esto lo pillo Esto lo pillo Esto Tiro Tiro un cuadro, ¿vale? Yo no quiero un cuadro Tiro Estropillo Otro ojo de chuclú Que voy a tirar Una vía del tren Y otra boneta champiñón Que es para quien la quiera Ojo de chuclú De ese Deja yo uno allí ¿Dónde? ¿Aquí? En la casa En la casa Ah, vale Pues ya tenemos otro Vale ¡Otro cristal! ¡Vámonos! ¡No lo ha visto! ¡Sí! ¡Es que no me cabe! Fuera Ya Que me matan Que me matan Son un montón ¿Has cogido esto o qué? Vuelve a casa Y luego Un espejo Mmm, vale Vuelve a casa Y luego te pega a José No, si Ya me queda poquito Ya lo que voy a hacer Va a ser terminar Lutar trozo este Y me tengo que ir Prácticamente En nada Prácticamente Tengo que ir Tengo que irme A Cádiz Es la putada Para dejar las cosas No, ya Pero ya En verdad ¿Eso que es piedra O es plata O algo de eso? Esto es plata Plata Pilla, pilla, pilla ¿Cómo? Sí, tío Dentro de nada Me tengo que ir A lo mejor después No lo sé Pero a lo mejor después Depende de cómo esté la cosa A lo mejor me pongo un rato Si el José está Y si puedo, claro ¡Oh! Juan Gracias por el follow Grande Ando, vamos ¿Tieso? ¿Para abajo? Púchame, por allí Atrás nos hemos dejado cosas Porque el bioma Que el morado Estaba guapo Allí tiene que haber Cosas guapísimas Que me pegan Que me pegan Y no estoy viéndome Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Bien, bien, bien ¿Y tú qué? Nosotros estamos aquí Echando Voy, 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 voy Que no se muere Voy, voy, voy Cuidado, cuidado Cuidado que tiene Un montón de vida Que no se muere, loco Se va Se va por patas El cabrón, mira Cuidado, cuidado A ver si es un bicho importante Que te da algo bueno ¿Y qué es lo rojo eso? ¿Tienes eso? Por allá abajo se ha metido Lo he visto yo Todo es bien por acá Yo me alegro, tío Ahí está, ahí está Pongo antorchita Joputa, pa' ver, mejor Espérate, espérate, gente Eso, espérate Que aquí hay cosas Ya ¡Que viene, que viene! ¡Oh, yo, yo! ¡Métele, métele! ¡Hijoputa, es duro, eh! ¿Qué clica afuera? ¡Buf! Engañamos vos 16 de oro Creo que me ha dado Detector de metales Cuidado, cuidado Yo no sé Le ha caído tú todo, ¿no? Porque a mí no me cabía nada ya Yo tengo mucha mierda No, nada más que ha dado eso Ha dado un detector de metales ¿Y eso para qué nos sirve? Para detectar metales Aún está en Pre-Hard Mod Eh... Pre-Hard Mod Estamos en Difícil Está en el Clásico Y en el Difícil, ¿no? En Difícil estamos No sé yo Te dice que hay Cerca Te dice lo que hay cerca tuya, tío Ah, pues Aquí hay un de esto de vida Pue de puta madre, ¿eh? ¿Por dónde? No sé, dice que por aquí Que nosotros la primera vez Que jugamos En plan En serio el juego Estamos Descubriéndolo todavía Como quien dice Estamos aprendiendo He utilizado el cristal de vida cerca Hostia, guapo eso, ¿no? Vale Bueno, digamos que te dice primero Lo más importante Que hay cerca tuya Lo más importante Que hay cerca O sea Por ejemplo eso, ¿no? Que por aquí cerca Hay un cristal, ¿no? Pues te lo marca En plan de que hay un cristal cerca Lo que tiene está por aquí, ¿no? Cuidado, ¿eh? No creo que he cuidado Cuidado, ya Suena lava, ¿no? Ya, ¿no? Pues es agua Creo que es agua Sí, seguro ¿Tiene un palito de agua? Eso es lo que iba a ser Agüita Mira, allí está el cristal Allí está Fíatelo tú Que yo ya tengo Yo tengo 240 Yo no sé cuánto tendrás tú Coño Que me he metido Entre medio de dos de eso Son las 220 Hay detectado cerca Un cofre Pa' abajo Mira que hay Algo raro, ¿no? Tengo que ir cofre cerca Tienso La... Coño esta ¿Qué es eso? Rojo a la izquierda Pues la verdad Es que ni puta idea Antes le he preguntado a José Y tampoco lo sabe O sea que ni idea Esto de aquí De la araña Pero roja No sé De una araña roja Mira, allá abajo hay una bomba ¿Tienes eso? Me la juego Me la juego ¡Ay! ¡Me he matado! Me te pego a ti, espérate Cuidado la dinamita Me la juego, digo, me la juego y veo Voy, voy para allá He dejado ahí todas las cosas Todos los dineros No tardan a esto Vale, ¿cuál era? Era... Esta, ¿no? Y ahora era este Deja que osa, ¿no? Si me veis ya Si, de igual, si, ahora voy a tirar para casa Para dejar las cosas Tira un palito de luz ahí abajo ¡Uh! ¡Nuquita natula! La de eso, tío Sí, sí, te revienta, pero de loco Vale, voy para afuera ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¡Uy! Al límite Vale, ya no bajo más ahí Ya no bajo más ahí Ven por culo Vale Por abajo hay lava, ¿eh? Ya se ve ahí Yo y un montón de oro ahí abajo ¿Entieso? ¿Dónde está la... La coña esa Y un montonazo de oro ¿Entieso? Te lo digo Eso es oro No, no, no Eso es cobre El oro está donde está la medusa Un montonazo, tío Mira Hay un montón, tío Tío, ilumina, porfa, que no veo Tío, ilumíname, porfa, que no veo Que me muero El oro no sirve de nada, ¿no? Vale Pues ya lo voy Que eso no vaya ya Que el oro dice que no sirve nada Le den por culo a la mano Vámonos, sí Porque dentro de nada Me voy a tener que alargar Vale Hay que hacerle una mesa Hay que hacer las habitaciones Para que vaya viniendo gente Y todo ese rollo Tío, eso Es lo que hay que hacer Pero... Después si nos metemos Después si nos metemos Lo hago Mejor Y ya está Vale Después Este Vale Este Aquí Este La de hierro, chaval Y este Vale Y ahora si yo le doy aquí ¿Me puedo hacer armaduras de algo? No Falta Ahora sí me puedo hacer armadura de oro La de oro da 5 de defensa La de hierro da 4 de defensa O sea Pega más la de oro, ¿no? La de oro son 30 25 Son 55 55 75 Por poquito ¿Tú tienes oro, tieso? Eh Tejo 19 de mineral 19 Déjamelo Bueno, de mineral 19 Ah, vale Entonces poco Nada más que 19, hijo de puta Vale Yo tengo dos O sea que... A ver No, no va a llegar de todas maneras Bueno, mira Y me hace Esto Toma, mira Por si quieres La armadura de... De... De plata De hierro que diga Vale Ahí está la de hierro Vale Vale Y el con esto tengo 4 y 5 de defensa Y 3 de defensa en el casco Claro Me faltaría el casco de oro Nada más Tú no tienes lingote de oro Entonces, ¿no? 4 4 lingotes No hacen falta Por lo menos 20 creo que son Para el casco Ahora Tiene que haber los cofres, ¿no? Lo he pillado Lo he pillado Que quedan 10 Amás Lingote de plata 27 Y en el cofre no hay Lingote de plata 19 Te puede hacer algo de plata A ti eso también Si quieres Y de hierro hay 104, ¿eh? De hierro sí que te puede hacer Pechar De hierro te puede hacer algo Más de hierro No sé el qué Pero bueno ¿Tienes arma ya y eso? Para darte la hacha Para que me dé la hacha a tocha Arma no Arma no Tengo una espada de estaño Que quita 7 Una espada de estaño Que quita 7 Y con el mineral carmesí Yo tengo 4 lingotes Nada más Que no puedo hacer nada tampoco O sea que Efecita, ¿no? Efecita, ¿no? Vale Pues Necesito un hueco Para dejar toda la mierda Que tengo en lo alto Que es mucha Para dejar toda la mierda Que es bastante La verdad Y Pero si están petados Los otros los cofres El de la Z también ¿El de la Z? ¿El de la Z? Ah, el de la Z Que es el de allí Ah, vale El de la Z está bien Vale Dejo los de Chuclú Dejo esto Dejo la esmeralda Dejo el hierro Dejo las flechas Dejo los de esto Esto La topacio La plata Esto 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 Aunque eso me sirve Espérate la cuerda Y esto no lo voy a dejar Esto tampoco Esto Esto lo tiramos Para arriba Y ahí nuestra casa Queda aparte Vale Tengo Anula daño al caer Y tengo el doble sarto De puta madre En verdad Ni tan mal Yo también lo tengo Por suerte Lo mismo ¿No? Sí Más 3 de daño Se puede equipar A la ranura Y este da 4 de daño Pero claro Esto ¿Lo puedo cambiar por esto? Sí ¿Qué da? 3 de daño Y 1 de defensa Y este da 4 de daño 3 de daño Y 1 de defensa O 4 de daño 4 Espérate ¿Qué has dicho? 3 de daño Y 1 de defensa O 4 de daño 3 de daño Y 1 de defensa ¿Sí? Sí Al menos que me diera un poquito Ahora Se equilibra ¿No? Lo de deslizarse Por las paredes Está muy bien En verdad También Pero es que quita Quita Lo del Corremucho ¿Sabes? Y prefiero Corremucho Creo yo Tienso Aquí tiene Un medidor De profundidad Que da 4 de daño Por si te lo quieres equipar ¿Sabes? ¿A dónde estás? Aquí en el cofre Del champiñón ¿Vale? Esto Estoy poniendo aquí abajo Las cosas que dan Habilidad de desarrollo Supanlo No hay que Este da Ah, mira Este da 1 de defensa Y 4 de daño O sea Que este aquí ¿No? 1 de defensa Y 3 de daño Y este da 1 de defensa Y 4 de daño Mucho mejor ¿No? ¿Y eso? ¿Tú tienes madera? ¿Cómo? ¿Madera? ¿Tienes madera? ¿Madera? ¿Madera sí? Dame un poquillo ¿No? Te doy un poquillo De madera Sí Toma ¿Cuánto te doy? ¿Te lo doy todo? Si quieres No, no, no Si es para poner una cosa Antes de terminar Vale Aquí llevo las pociones Estas de mierda No sé qué Las cuerdas Y esto pasa más cuerdas Por si acaso Vale Piquitín Piquitín Este da 1 de defensa 2 de velocidad De movimiento Vale Se ve por aquí Nada Vale Vale Y aquí Vale Nada Por de puta madre A ver El cochino El cochino Moneda 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 A ver Tengo Pella de dinero Tengo 60 De oro 300 No 256 De plata 300 400 539 De bronce De cobre Tengo 5 de oro Yo es que he pillado un montón Vamos Vale Pues Ya esto lo tengo que bajar Una mijita ¿No? Se ha detectado cerca un cofre A mi también me sale ahí a la derecha Y yo no tengo Ah pues está bien Te vale a ti también Es que es loco A lo mejor la he equipado A mi no lo sabe No, no, no Lo estoy mirando No lo tengo No lo tengo Ah pues bueno Al menos sirve para los dos Uy Pues ya a ver Voy a tener que bajar la cámara Otro poquito Cámara Bajarla un poquito Porque si no ya pilla Los otros de estos Oh Un estrellazo Así Y así ya puedo Seguir mirando de corazón Vale Eh Que alegría Corre Tío Que alegría Corre Y aparte con el Con el más de daño Mira Quito Quito pesa Y el doble sarto Tío Dios Así da gusto Bicha Pues deja que podamos volar Bueno Me salgo Si sarte Claro Que yo me largo ya Después No estoy seguro Pero si puedo Me pondré Si Si Es que si puedo Porque en verdad Me ha sabido poco Bicha Hemos estado dos horas y cuarenta Y me ha sabido poco Y tú no sabes Y además Acabo de empezar también Claro Como hemos tenido que empezar De nuevo Como quien dice Y todo Es una putada ¿Sabes? Entonces Es lo suyo Vale Que yo las estrellas En verdad A mi ya no me sirven De nada Si no te caben más No te sirve Creo Yo he visto Una estrella Por aquí En algún lado Aquí está Porque es que El tope son doscientos No creo yo Yo creo que sí Creo A no ser que después Puedo alquitarte más No sé A ver Es que de momento De momento A ver Cuatro Vale De momento hay cuatro Quería probar Quería buscar una más Y ver si Si me subía O sea Que yo tenía En mi usha Estrella guardada Tú tenías de todo Cabrón Lo único que está empanado No te acordás de eso Te puedes meter Con el personaje Otra vez Ah no El otro Lo ha eliminado Ya lo he quitado De medio Y este hombre Que se está pegando aquí Con uno Claro Ese personal Ya está En Perú Oye Espérate Espérate A ver si me sale Uno más Vale Aquí hay una Ya está Ya lo puedo probar Ya me quito La La de estos Que yo Lo de corre más La polla Tío Menos más Y si me toro Doble sartito Hago chum Chum Me cuela aquí Del tiro Vale ¿Dónde era? En este? No En este Sí Las cinco estrellas Lo voy a intentar Crastear Voy a intentar A ver si me cabe A ver si me cabe Una más No puedo Le doy Y se queda Igual O sea Le voy a dejar en el cofre El azul El cristal de maná Y ya te lo echa tú Lo harto ¿Vale? Esto lo echa tú Directamente No, pues ahí tiene Un azul Directamente Para echarte Cuando entres La próxima vez A ver si te acuerdas Y Esto me lo voy a comer ¿Por qué? Porque puedo ¿Se puede colocar? Ah, no No se puede comer Puede colocar Por aquí La coloco A chuparla Por eso Tiene una amarilla Allá en un cofre Y un azul Directamente Para echarte La próxima vez Que entre ¿Vale? Ajustes Guardar Y salir Y salir La polla La verdad es que Ya va pillando rollitos Y está guay Lo único es que Claro Hay que saber Gua Todavía no sabemos Yo creo que ya Prácticamente Estamos listos Para Invocar Otra vez Al ojo De tu culo ¿Sabes? Yo tú sabes Yo todavía no Yo quiero La varita La varita esa Pero si en verdad Con el asha que llevas Y eso nos lo cargamos Si nos lo cargamos Con menos Y eso antes A distancia Está bien tenés ¿Sabes? Pero si la otra vez No la cargamos Con menos Cojones Y la varita esa No es tan buena El asha quita más Hombre Eso sí Lo bueno es que Si te viene Algún zombie De lejos Algo Le puede pegar Mientras que le está pegando ¿Sabes? Va cambiando Sí Eso sí Pero vamos Que ya te digo yo Que yo creo Que lo podemos matar Lo matamos dos veces Con mucho menos No teníamos nada En verdad todavía Date cuenta Que ahora cuesta más Hombre Eso también es verdad Eso no lo he tenido en cuenta Perdón ustedes Desde aquí un saludo Para usted Yo qué sé No me he acordado La verdad Pero es verdad Es verdad Total tenemos que probar Y tenemos que conseguir Los muñecos BUDU Y llegar hasta El Infierno Invocar muro de carne ese Sí A ese que es complicado Es que es de Es de lo poquito Que he visto del juego Ahora Sin ala Eso va a mantenerlo difícil Sí ¿Tú crees? Sí Yo creo que sí Sí Bueno Sin ala Y sin un arma Que quite Sin ala Ahí en contra ese Ala da igual ¿Verdad? Con sartar y correr Y Yo lo vi Yo es que lo vi ayer Del André Jugándolo Y eso No puedes volar Si estás en el infierno Y tienes un límite De arriba y debajo Estos chicos Y el bicho Te ocupa Todo el lado entero Avanzándote Tienes que ir corriendo De espalda Pegándole Hombre Pero puede sartear A los que están Por debajo ¿Sabes? Por eso yo creo Que con lo que corremos Y lo que sartamos Bueno Ya lo probaremos Ya lo probaremos Si no pillaremos Alguna cosa de sart Pues tío Después si me pongo Te aviso Si no te aviso Es que no me he puesto Hablamos capullo Nos vemos Y yo pues está Siendo guapo El puto Terraria Está quedando guapo Lo que me está gustando La verdad Está muy entretenido Está muy 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 entretenido Está Disfrutó en el juego Tiene un montón De cosas para hacer Tiene tantísimas Cosas para hacer Que hasta Es un poquito Abrumador Pero poquito a poco Intentándole pillar el rollo Y eso Y con la gente Que va entrando Diciéndote Que yo Pues esto Que yo Y lo otro Está guay Está guay Está chulo Está muy guay Total media larga Porque me tengo que ir volando Y después a la noche Si me pongo Puedo avisar por Twitter O lo que sea Y si eso Está chulo Está chulo Tiene que caer un día De hecho un proyecto En Boy Jorgen Tengo que conseguir Que se lo compre Ocelito por cojones Y Después si me pongo Puedo nos vemos Si avisaré por Twitter O si no me pongo Puedo no nos vemos Ya nos vemos mañana Mañana no lo sé Porque mañana Creo que vamos a la playa Mañana creo que vamos a la playa Pero en todo caso Si voy a la playa A lo mejor a la noche Por favor Si de todas maneras Si vamos a la playa Lo mismo por la noche Cuando vuelva Sale Sale directito De algo Ya veremos Ya veremos Que hago Y yo la he estado liando Aquí porque no sé Que coño he hecho Con el Carajo este Porque es que Como cambio de pantalla He arrastrado cosas No sé que cojones He cambiado He cambiado cosas Aquí en el OBS Sin darme cuenta Menos mal que no le he dado A detener transmisión Sin querer Que tengo que tener cuidado Porque le puedo dar Perfectamente Clicando Voy a tener que ponerlo En pantalla completa Para no salirme Pero bueno Total no me distraigo más Que llego tarde Nos vemos Un abrazo Gracias por pasar Como siempre Gracias a Juan A Juan BV Por el follow Y nada Bienvenidos a todos Y nos vemos En la próxima Portarse bien Y si no Pasarse bien Pasarse bien Pasárselo bien